Tú me tienes volando, tú me tienes soñando, tú me tienes tirando pinta sensual te digo. Tú me tienes salgando, tú me tienes subiendo, tú me tienes tirando pinta. ¡Buenos días! Es 6 de junio y nosotros estamos muy contentos porque ya están junto a nosotros. Recuerda que estamos en nuestro nuevo horario desde las 10 y 30 hasta las 12 y 30. Usted nos lo pidió, así que tenemos más tiempo para compartir junto a ustedes. Vane, con esa música, con esa energía empezamos este día. Con Carlos Vives, 10 de la mañana, 30 minutos y nosotros sí arrancamos con esta revista que está pensada en ustedes, amigas y amigos televidentes. Y le recordamos que su participación es importante. Abrimos las líneas telefónicas para que usted nos cuente desde el lugar en el que esté, cómo se encuentra el clima, qué tipo de temas le gustaría ver aquí en Café TV, 3970-813 y 3970-822. Amé, hoy tendremos un segmento especial dedicado justamente a la familia y a los temas de pareja. Uy, temas de pareja que muchos nos piden también nuestros amigos televidentes a través de las redes sociales. Y es cómo llegar a acuerdos en esas prioridades a veces que existen. Tú, cómo cuando has estado con pareja, Vane, cómo has llegado a esos acuerdos de también negociar un poquito, ¿no? Ceder. Es complicado y ya yo me imagino que nuestra especialista Yuli Ruiz, por ejemplo, dirá, conózcale bien a su pareja antes de que tome la decisión de estar con alguien. Porque a veces las diferencias de criterios, de gustos, de intereses, pueden marcar el inicio, pero también el fin de una relación. Y sobre todo que al inicio uno no dice cómo es, no se muestra tal cual, no, pues si después empiezan a salir unas cosas que no les ha sabido gustar, entonces mejor ser claros y directos desde el inicio. Y hoy también tendremos música, así que queremos invitarles para que nos acompañen porque puro corazón nació en San Pedro de Cayambe, en las fiestas de San Pedro de Cayambe y nos podrán a bailar ahora aquí en Café TV. También, Vane, queremos invitarles a todos porque sí, ya mismo se viene este verano, se vienen las vacaciones y ustedes también nos podrían invitar para asistir el Corpus Christi también próximamente en Cuenca. Ahora podríamos ir todos para allá, usted llámenos, invítenos para promocionar su negocio, su sector, su ciudad. ¿Sabes lo que se viene también ya? Son las fiestas de Palora. Allá en la provincia lindísima de Morona, Santiago, tendremos una delegación que nos contará los diferentes aspectos que tendrán estas celebraciones, por ejemplo, arte, cultura, gastronomía, paisajes bellísimos y siempre aquí en Café TV lo que hacemos es mandarle una invitación, una recomendación de que siempre prefiera primero nuestros destinos turísticos. Y también por otra parte, se viene el Día del Padre la próxima semana después de mi cumpleaños, por si acaso. Sábado mi cumpleaños, domingo día del padre, cualquier cosita. Y de esa manera nosotros queremos contarles que también puede hacer un detalle con globos a su pareja, a su papito de la casa, a quien usted guste, pues hoy viene una experta en hacer decoración con globos. Bueno, es que tenemos temas para toda la familia, mucha variedad, solo falta usted, siéntese cómodamente en la sala de su hogar o si está haciendo algún tipo de actividad, suba el volumen, que nosotros aquí le damos las buenas recomendaciones. Y empezamos, porque y sí, a esta hora 10 y 33, ya nos da un poquito de hambre. ¿Qué tal? ¿Has desayunado pizza, Vanellos? Bueno, yo he desayunado pizza, he almorzado pizza, he comido en la merienda pizza. Es que qué comida tan deliciosa y sobre todo si es que los emprendedores ecuatorianos le ponen su valor agregado. Y ahora vamos a conocer a Simón Pizza, una pizza que nació en Esmeraldas después de la crisis que tuvimos nosotros años atrás aquí en nuestro país, pero ahora ya están levantados totalmente con un negocio que ya les fue tan bien en Esmeraldas que decidieron ponerlo en la capital. Oye, pero si es que viene directamente de Esmeraldas, ¿habrá algún ingrediente marino por ahí especial? Yo creería que sí, hay que preguntarle a Arturito, que de hecho nos acompañará en un ratito Arturo Barriga y ya se integra a Café TV otra vez. Nosotros vamos a conocer entonces si hay algún ingrediente por ahí del mar. Vamos a ver, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo empezó? Llegó la polarización, estamos viviendo en Esmeraldas relajados, en la playa, disfrutando del ambiente, ver de Esmeraldas. Pero llegó la polarización, entonces ya hay que producir, hay que trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, pan de bono, no, busquemos algo para subir. Y una mañana mi esposa dice pizza, pero si no sabemos hacer pizza. Pues intentamos, aprendemos, dice ella. Invitamos a unos chicos de la Universidad Nacional a acampar en nuestra casa porque tuvieron problemas en Atacamas. Bueno, el caso es que entre ellos hablaban siempre de un argentino y el argentino estaba preso por vender artesanías en el Ecuador sabiendo que estaba como turista. Bueno, el caso es que colaboramos, lo sacamos de la cárcel, llegó a la casa, bueno, le pedimos que nos enseñara a hacer pizza. De una, apareció que su madre era italiana, de cerdeña. Entonces, que tenían la receta de ella, que nos la daban, nos dio la receta. Y empezamos, nos fuimos a Atacames, después de haber hecho, sin hacer un ensayo, nos fuimos a Atacames, compramos el horno, harina, todos los ingredientes. Y en plena calle, y todo el mundo, pues era algo novedoso en el Ecuador. Todo el mundo, ¿qué pasa? Pizza en la calle, y las colas eran impresionantes. Y aparte de eso, nuestra pizza siempre ha sido diferente a todas las que hay en el mercado. Una pizza crujiente todo el tiempo, salsa casera. Bueno, mucho éxito tuvimos ahí. Logramos trabajar esa noche tres horas. ¿Tres horas? Tres horas solamente porque el gremio nos mandó la policía. Porque era mucha gente ahí comiendo pizza y, bueno, no nos permitieron trabajar más. Y nos fuimos a un local en Atacames, y de Atacames pasamos a Same, Same Esmeraldas. Y ahí ya abrimos una pizzería como tal, ya con mesas, bueno, completa. Desde el primer día fue la locura. Abrimos en un carnaval, llovía, porque ya nos conocían bastante de Casablanca, ya sabían bastante de nosotros. Entonces, el día que abrimos ahí, se llenó la pizzería. El primer día llovía a cántaros, era carnaval. Y había barro por todo el lado. Eso fue una noche así de campeón, el mejor dicho, trabajar. Bueno, y trabajamos y llenamos esa noche, y no la podíamos creer que hemos vendido toda esa noche. Al otro día abrimos y siguió en el mismo ritmo, en crecimiento, en crecimiento, hasta el día de hoy. Es una pizzería que aún sigue en crecimiento en Esmeraldas. ¿Cuándo metiste la carne? ¿Viste también meter cortos de carne? Sí, porque queriendo darle un poco más de movimiento al restaurante, solo pizza, pues siendo limitado bastante. Pues ya con la carne, es otro target que se apunta. Entonces, nos ha estado llegando gente. Nos buscan desde Atacames, desde Esmeraldas, desde Pernal, nos va gente a comer allá Simón, Pizza, Same, ¿no? Que son una larga jornada para ir a comer. De acá en Quito nos viene gente desde la mitad del mundo. Sí, estamos ya queriendo, pues, franquiciar, franquiciar nuestra marca, nuestro producto es, consideramos que es diferente a todo. Es totalmente diferente. No sé si sea la mejor, pero es diferente a todo. Empezaron trabajando tu mujer y tú. Ahora, ¿cuántas personas trabajan entre Atacames, entre esta? En Atacames tenemos días de feriado donde trabajamos 20 a 22 personas, dando el servicio. Es un montón de gente. Acá, pues, acá, no, aquí a uno máximo que hemos trabajado una noche atrás han sido ocho personas. ¿Eso con un cafecito? Yo le hubiera puesto otra bebida al lado, pero ya le dejamos a su opción. ¿A cuál le pondría, señor productor, usted? Cervecita, cervecita. Una de color amarillo que burbujea. ¿Qué? Qué dañados, qué dañados de un cafecito. No, con agua sí no, con agua no le acepto, así que felicitaciones. Veíamos con Vane que sí, no había mariscos en esta pizza. Quizás esté en la carta, vamos a averiguarlo, pero había nachos. Hay nachos encima como para decorar y para picar. Yo le veo muy rica, me parece que es una excelente alternativa. Y este, por ejemplo, podría ser uno de los temas que se ponen en discusión en la pareja. A mí, ¿qué tal si es que a ti te encanta la pizza y a tu pareja no le gusta? Hay que ceder. Miren, hay otra opción, pueden pedir la carne y así todos felices, todos contentos. Hay que buscar la alternativa también, negociar antes de ir. No se ponga a pelear en el restaurante porque no hay otra opción para ustedes. Pero bueno, oigan, el mail me chismea algo. ¿Qué, qué? El señor Félix está de cumpleaños. Félix Delgado, nuestro compañero. Don Félix Delgado, muy bien. Vamos a mandarle saludos, por favor. Vamos también a... Pero, ¿qué le parece si le mostramos un poquito, mi querido compañero camarógrafo, y nos miramos para que conozcan quién es nuestro compañero. Y de esa manera, felicitarlo en su cumpleaños. ¡Qué, chinito! ¿Cuántas primaveras? ¡Ticinco! ¡Ticinco! Y algunas. Felicitaciones, chinito. Parte de nuestro equipo también aquí en Ecuador TV. Ustedes, gracias a ellos, en realidad podemos estar en vivo para llegar a sus pantallas. Así que siempre gratos con nuestros compañeros. Oye, saluditos de cumpleaños. Si usted quiere festejar a alguien, si quiere decirle algo especial a alguien de su familia, también están para eso las líneas habilitadas, 3970-813 y 3970-822. Nos vamos a la primera pausa, pero al regresar estaremos hablando de temas de pareja. No se desconecte, que sin duda alguna usted tiene preguntas para nuestras especialistas. Ya venimos. Esa emoción, chinito, por favor. Seguimos en Café TV y quiero contarles que ya llegó el grupo Puro Corazón. En este grupo familiar y también de amigos que nació en las fiestas de San Pedro de Cayambe. Nos acompañan ya en un ratito, así que pendientes para conocer un poco más de nuestras tradiciones. Pero me han preguntado, ¿cómo conservo yo? Me voy a mover un poquito, chinito. ¿Cómo conservo yo estos colores? El amarillo y el blanco son un problema al momento de lavar. ¿Sabe qué utilizo yo? Ciclonox. Y aquí tengo la recomendación del día para ustedes, para esos blancos impecables y colores vivos. Es justo lo que estoy puesto el día de hoy. Quiero contarles que Ciclonox es un detergente líquido altamente eficiente y libre de cloro. Con tecnología BioControl Plus que contiene el removedor de manchas de oxígeno blanqueador. Que al contacto con el agua limpia blanquea, desinfecta, desodoriza y protege los colores que descubre la ropa blanca. Y desenvuelve también el color del brillo. Así que ustedes tienen que comprar ciclón todos los días. Usted por su cumpleaños, chinito, ¿quiere ciclón oxi? Sí, me dice. Mueve la cabecita y dice que sí. Se lo voy a dar por su cumpleaños. Pero también le voy a llevar a comer pizza. ¿Qué le parece? La que vimos en el reportaje anterior. Hay que irnos a Esmeraldas por ahí, por ejemplo. Nosotros vamos a continuar con ese tema de parejas, Vanesita. Pero antes, antes. ¿Cuánto nos piden? ¿Cómo es el paso, Ame? ¿Cuál? ¿De ciclón? Ese de ciclón. ¿Es como ciclón? Ciclón, ciclón. Ya te he extrañado. Ya me he olvidado. Qué bueno que estés aquí. Ya me he olvidado un poquito el paso. Estoy todavía oxidada. No había con quién bailar el Arturo. No me sigue el paso. No había con quién. Me imagino, me imagino. Pero bueno, lo que sí hay es con quién conversar con nuestros especialistas, Vanes. Siempre, todos los días, tenemos buenas invitadas, buenos invitados. Y solo falta usted, amiga, amigo televidente. Las líneas abren desde este momento, 3970-813 y 3970-822. Los jueves siempre dedicamos un espacio importante para la familia. Pero sobre todo para las parejas. Porque hay muchas cosas que no se dicen. Paola, bienvenida. Yuli, muchísimas gracias por estar aquí. Hay cosas que no conversamos con la pareja, ¿no? Y para eso es bueno este espacio. Exactamente. Muchas veces hay temas que quedan muy debajo de la mesa con la pareja, ¿no? No sabemos cómo tratarlos. O a algunos también no les damos tanta importancia. Y pensamos que no nos van a traer complicaciones, pero a futuro nos traen complicaciones. Amelina decía al principio, sobre todo cuando al principio en la pareja no nos mostramos tal y como somos. En este caso, pues, los intereses, los gustos y las preferencias pueden marcar, por supuesto, el inicio de una relación, pero también el final. Y un final prematuro muchas veces. Sí, ¿sabes qué? Es súper importante entender que al inicio mostramos muchas máscaras en la relación de pareja. Y mostramos ser perfectos. E incluso mostramos gustos que no tenemos, intereses que no tenemos, precisamente para no perder esa relación que a la final durante mucho tiempo ansiamos y decimos, estamos en esa etapa de enamoramiento donde lo vemos todo perfecto. E incluso ponemos atributos al otro que no tiene, pero que asumimos que por un gesto les tiene. Exactamente. Entonces, eso sí te genera muchas confusiones, de hecho, durante la relación, porque a medida que tú vas conociendo al otro y vas viendo también esta parte oscura y en el día a día y en las acciones, pues, sí te puede generar una situación de separación con el otro. Veíamos hace un ratito un reportaje sobre la pizza y a manera de broma con Amelina decíamos, bueno, si a mí me gusta mucho la pizza y a mi novio no le gusta la pizza, esa pequeña cosa ya podría ser motivo de un conflicto si es que estamos en un mal día. Por supuesto. Por supuesto. Ahora hay una cosa súper importante también en pareja y es que no tenemos que tener los mismos gustos necesariamente, ¿no? Lo importante es entrar en la relación a tener un respeto por los gustos del otro y quitarnos también esta fantasía de que todo tenemos que hacer juntos. Quizá no, yo me voy a comer pizza sola y no necesito que él vaya siempre a comer pizza, ¿no? Podemos separarnos. En un inicio la relación muchas veces se vuelve demasiado simbiótica. Quizá todo lugar vamos juntos, todo queremos hacer juntos y eso hace que yo tenga que dejar de hacer cosas que quizá a mí me gustan y al otro no le gustan tanto o a la inversa. Por eso es importante siempre en la pareja respetar estos espacios personales que no debemos perderlos por más que estemos en el inicio de la relación para que cada uno mantenga en esos espacios esto que a mí me gusta y que a ti no. Y sabes que suele pasar también que uno deja de lado a los amigos e incluso a la familia y en un momento dado terminamos con la pareja, necesitas algún hombro en el que llorar y no sabes con quién. Así es. Porque ya enfriaste muchísimo las otras relaciones. Es que el error más grande dentro de las relaciones de pareja es precisamente anularme primero yo como persona para agradarle al otro y adherirme a la otra persona porque pensamos que ya tenemos que ser totalmente iguales. Lo que siempre es recomendable al menos desde mi visión es que en valores y en cosas de estilos de vida sí debería de haber una situación similar y parecida. Porque claro, si yo soy una persona con tal valor o con tal situación que para mí no es negociable, mi pareja debería ser ese espejo también. Pero en tema de gustos, aficiones, hobbies, intereses particulares, personales míos, no tengo por qué cambiar por agradarle al otro. Y siempre dejar y permitir, no como un te estoy regalando esto, sino como un derecho mío de yo poder tener mi espacio para mí también. Entonces, cuando tú ya empiezas a tener estas relaciones en las que te embobas, porque esa es la palabra, porque te embobas y dices, guau, es que con él no he vivido esto, con ella no he vivido esto. Y te alejas de las personas que también son parte de tu entorno. Vienen estas situaciones en las que muchas veces, como te alejas tanto de tu familia o te alejas tanto de tus amigos, no tienes a quién pedir ayuda. Si en algún momento en la relación tienes algún maltrato físico, algún maltrato emocional, algún maltrato psicológico y no tienes esta apertura para tú poder incluso tener un desahogo. Ahora, las cosas claras desde el principio, ¿no? Y eso también le invitamos a la gente que se encuentra en casa que nos cuente su experiencia. Los números están permanentemente en pantalla. Yo digo, me gusta el fútbol y sabrás que los lunes, miércoles y viernes juego fútbol con mis amigos y con mis amigas. Y el domingo veo el campeonato nacional, por lo menos dos horas y esa es mi rutina. Totalmente, ¿te acoplas o no? Es importante porque cuando una pareja empieza generando los acuerdos iniciales, la cosa va bien, ¿no es cierto? Y en estos acuerdos justamente se entra a negociar este tipo de cosas, ¿no? ¿Cuáles van a ser mis tiempos personales? ¿Cuáles los tuyos? ¿Cómo vamos a funcionar con las familias extendidas también de cada uno? Porque este siempre es un rollo luego, cuando te casas, el tema de cuánto compartimos con tu familia y cuánto compartimos con la mía tiende a ser un gran problema. Cuando yo hablo desde el inicio con muchísima claridad de cada uno de estos aspectos, luego ya sea que me atengo, o sea, no me está saliendo con sorpresas que no me las esperaba. Ahora, hay dos temas puntuales que son muy conflictivos al interior de una familia, política y religión. ¿Qué pasa? Y esto tal vez si conocimos a nuestra pareja, pongamos un ejemplo de la religión. Y los dos éramos católicos, pero en el transcurso pasó a veces o de circunstancia y la una persona decide hacerse cristiana o tal vez sumarse a algún otro tipo de religión. ¿Eso genera conflictos? ¿Y qué podría pasar con la pareja, Yuli? Bueno, yo te aporto una parte de la parte espiritual. Cuando una persona decide ya cambiar un camino y al inicio se conoció en esa parte, sí es súper importante saber qué tan negociable es para mi pareja poder convivir con eso. Es súper importante, porque si a mí me ayudó determinado, no sé, pasar por una situación de cualquier tipo y antes yo era de una tendencia y de repente esta otra tendencia me llenó más, me conectó más y decidí cambiar. Y eso hace que cambien ciertos aspectos de la vida de la familia. Es súper importante poder sentarse con la pareja y negociar porque sí pueden traer consecuencias. Pero mira que yo he visto familias que incluso por presión de uno de ellos ya no se pone ni siquiera el árbol de Navidad, que tal vez era un momento de integración para la familia y generaba un ambiente diferente en el mes de diciembre. Pero eso, por ejemplo, podría generar un conflicto. Totalmente, porque yo siempre una de las cosas que mantengo es que si los conflictos son de forma no pasa nada, ¿no es cierto? Son fáciles de ir sorteándolos y superándolos, pero cuando los conflictos son de fondo ahí sí va a haber un grave problema. Y el tema de una vivencia religiosa se vuelve un tema de fondo porque me lleva a tener ciertas prácticas, me lleva a que además adopte creencias con las que vivo mi día a día. Y esto puede ser muy difícil sobrellevar para la otra persona y para el resto de la familia. Muchos hogares se acaban en ese momento, ¿no? En el que definitivamente ahora me convertí en esto y ahora voy a ser este tipo de persona. Y claro, pero si yo te conocí de esta manera, ¿por qué ahora tienes este cambio tan radical? Puedo entender que hay circunstancias que han hecho este cambio, pero eso no significa que pueda vivir con esto. Ahora también hay otras cosas que son, por ejemplo, las aficiones o los coleccionistas, las que empiezan a invertir una gran cantidad de su dinero que tienen mensualmente y ya comprometido con otro tipo de gastos. Y dicen, bueno, a mí me gusta esto, tienes que respetarlo. Ese podría ser otro problema para la pareja. Mira, cuando la pareja tiene una estructura comunicacional súper bien puesta, este tipo de cosas se pueden llevar desde una manera mucho más amigable. porque la pareja tiene que entender que independientemente ya de la parte del gusto, de la fisicalidad, de la sexualidad y de que nos queremos, nos besamos y nos abrazamos, también es una empresa porque son varias cosas. Cuando están los dos solos, la parte económica tiene que ser estructurada, saber en qué se va a gastar, saber cuánto te cuesta a ti tu afición. A la final tu afición te cuesta más que nuestra renta o más que nuestro sueño de tener una casa. Entonces, eso de ahí sí puede incluso hasta matar el amor, porque la pareja no sobrevive de pajaritos o de te quiero, qué bonito ya amaneciste, es tan guapa tu cabello. No, o sea, también del día a día y de las cosas en concreto. Si yo tengo un sueño de un emprendimiento, supongamos, y yo necesito raro y mi pareja tiene algo que a la final nos está llevando a que ese grifo de dinero no se arregle, también nos va a traer consecuencias de separación. Por eso es súper importante, la comunicación tiene que ser diaria. La pareja tiene que hablar todos los días de lo que quiere, de sus sueños, si algo cambió. Si a la final estoy en este trabajo y digo, sabes que ya no me interesa, ya no me gusta, estoy enfermo, quiero avanzar. También la pareja tiene que estar comunicada, no podemos dejar al otro de un lado. Y ahí yo te puedo hablar desde esta parte, y puedo sonar hasta religioso esto, pero la pareja se convierte en uno precisamente en ese tipo de cosas, en saber cuáles son tus sueños, en qué puedo aportarte, cómo te puedo acompañar también. Porque si no hablamos de eso, la separación es inevitable. Yo ahí diría que más bien tenemos que seguir siendo uno y uno, ¿no? Un equipo. Pero tenemos un proyecto en común. ¿Cuál es el proyecto en común, no? A veces las parejas confunden este tema. Lo económico, como decía Yuli, es un tema muy, muy delicado, porque yo quiero poner en esta pareja el modelo con el que yo crecí. Mi papá llegaba todos los meses y le daba el cheque entero a mi mamá, y mi mamá le daba colación a mi papá. O sea, y claro, yo llego a mi casa y digo, bueno, entrégame el cheque de tu mes. Y capaz el otro dice, no, en mi casa mi padre manejaba las finanzas. Entonces va a haber un choque que si yo no llego a un buen acuerdo, nos va a generar problemas y no hay una fórmula exacta para ninguna pareja. Cada pareja tiene que encontrar cuál es nuestro funcionamiento. Lo que sí yo digo, siempre es importante que ya salvando este dinero que vamos a la casa, lo que dediquemos al proyecto en común, tengamos como cada uno su dinero. Porque puede ser que yo quiera un par de zapatos negros. Y mi esposo me dice, ¿un par de zapatos? Sí, sí, pero no tengo este modelo, ¿no? Pero ese no tengo. Y que él diga, quiero ponerle unas llantas nuevas a mi auto. Y yo digo, llantas. Pero para él es importante. Entonces el dinero de cada uno, no importa en qué lo gaste, es de él y es de ella. Y eso tiene que respetarse. Las líneas están habilitadas. Tenemos una llamada telefónica en espera. Gracias por estar todavía ahí. Mercedes, le escuchamos. Está justificando los zapatos. Por supuesto. Muy buenos días. Si tuviera la voluntad de la... Mire, yo tengo un hijito que está pasando, como le digo, con esto que es de la pareja que están hablando. Mi hijo es de policía. Y justamente ahorita él está pasando por una depresión con la esposa. De que ella le ha dicho de que se separe de la familia totalmente para ella formalizar, como decir, el hogar. Entonces le ha dado un tiempo, un tiempo, el cual el tiempo ya pasa de nueve meses. Y mi hijo sigue, sigue con esa depresión, pero ya le ha dicho ella que quiere el divorcio. Y no le pone, pero el por qué, o sea, de por qué se va a separar de él. ¿Quieres preguntarle algo? Yo quisiera que me ayude. Sí, a mí me queda una duda. ¿Ella le pide que se separe de su familia extendida para seguir juntos? Sí, que se separe de nosotros, que no nos vea, o sea, no nos salude. Y que nada, ella ha tomado esa decisión de que, como siempre, había un pequeño problema de que él nos ayudaba, porque yo soy madre, me ayudaba económicamente. Entonces eso ella tomó esta molestia. Correcto, Mercedes. Muchísimas gracias por contarnos su caso. Paula, ¿qué podemos decirle? Bueno, aquí se conjugan varias cosas, ¿no es cierto? Primero es que si es que desde el inicio él no fue claro en, mira, yo ayudo a mi madre y eso no va a cambiar, y ella no entró en esta aceptación desde el inicio, es súper complicado, porque si hay parejas que de pronto se enteran que ha estado pasando plata al resto de su familia, y esto genera mucha molestia ahí, ¿no? ¿Cuál es la reacción de la otra persona? Es, quiero que tengas cortes comunicación y cortes relación, cosa que es imposible. No se puede, es la mamá. Desde nosotros mismos tenemos que entender que este, me caso con él y no con su familia es falso. Yo me caso con ese sistema familiar, que no significa que tengo que amar al sistema familiar de mi pareja, pero sí tengo que tener un respeto por ese sistema familiar, porque a la final, de ahí viene la pareja con la que convivo. Son familia de mis hijos, si es que los tengo. Y esto es muy delicado de tratar, probablemente no han logrado llegar a un acuerdo, tendrían que sentarse y hablar bien. ¿Qué implica para ella que él pase dinero a su mamá? ¿Y qué implica para él pasar ese dinero? Pero tal vez el problema de fondo no es tanto el dinero, sino el estar, porque entendemos que podría haber habido algún tipo de conflicto en el que ella también se vio ofendida por alguna circunstancia. ¿Cómo mediar eso? Además que hay otra cosa súper importante con lo que dices, Vane, y que a veces no es, el dinero es el símbolo, pero es que ella siente que él está más allá que acá. Y es por esto que ella empieza a decir, no, o vienes acá y los dejas o no estamos juntos. O la lastimaron en su momento, que también es válida una posición en la que uno dice, bueno, pero ahí hay que ceder. Pero yo puedo tener distancia siendo nuera, y no me pueden obligar ni a ir a la casa ni a nada, pero tengo que entender qué les dijo, y ese es un rol diferente. Y le está afectando. Y él va a tener relación, claro, se dice que está deprimido. Y claro, la madre es obvio su angustia y por qué está angustiada, pero tampoco la señora puede hacer nada, porque no es su relación. Por más que ella quiera que de esto mejore y no va a poder hacer nada, más bien es tomar distancia, dejar que ellos, como adultos que son, resuelvan su problema. En este caso, Yuli, lo más indicado sería que ellos busquen el apoyo de un profesional. A veces queremos resolver los problemas o solitos o con el apoyo de nuestro mejor amigo o nuestro pariente, cuando no. Un especialista es el más indicado en este caso. Sí, es súper importante ver cuando este tipo de situaciones ya, la comunicación ya no existe, porque muchas veces puedo decir lo que siento y lo puedo decir con una buena intención, pero ya hay tanto resentimiento en la pareja, ya hay tanto dolor que sí necesito de una tercera persona que me pueda permitir precisamente hacer esta mediación y hacerme ver precisamente lo que Pauta acaba de decir. O sea, cuando no somos claros desde el inicio con la pareja, cuando yo no me muestro realmente en lo que yo hago, yo no puedo separarme de mi familia. Y muchas veces las parejas tienen este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque uno de los dos ayuda más a la familia o se ocupa de un familiar. Entonces, si yo vengo, cada uno tiene una estructura familiar diferente. Quizás para mí, en el aspecto, te puedo decir por mí, en mi familia todos los hombres son súper trabajadores. Yo no puedo concebir que un hombre no trabaje, porque tengo padre trabajador, mis hermanos cada uno, y en mi familia la mayoría de mujeres han sido más amas de casa. O sea, ese es mi entorno de crianza. Entonces, yo lo veo como que, ok, si hay esta situación en la otra familia, no es algo que me choque. Pero a mí sí me puede chocar que mi pareja le mantenga a un hermano que no trabaje. Claro que sí. Y eso puede hacer que yo tenga problemas y que no sea negocible, que tenga un conflicto. No, mira, no me parece. Entonces, es súper importante también chequear todo eso para poder llegar a buenos acuerdos. Es un caso complicado porque, además, que le dé ese dinero a la madre, ¿qué nos está quitando a nosotros como hogar? Hay mucho que analizar. Hay mucho que analizar. Y otro aspecto muy importante que mencionaste, y es el tema del emprendimiento y el tema de las amas de casa. Todavía estamos en una sociedad machista. Yo escuché hace dos días nada más una conocida que me decía, es que yo quiero seguir emprendiendo, quiero fortalecer mi negocio. Pero a mi marido no le gusta eso. Quiere que siga en la casa y, de pronto, hasta el tema de los ingresos, que yo gane más que él, le genera un malestar. Claro. Esto todavía lo estamos viendo muy, muy comúnmente. Todavía la mujer no tiene tanta independencia económica como quisiéramos que tenga. Pero más allá de por tener el dinero que me facilite mis cosas, además es por sentirse realizada. El otro día justo conversábamos con Julie de este rol de la mujer, que ahora también está yéndose al otro extremo y está siendo súper explotada. Si eres CEO de la empresa, eres exitoso. No necesariamente. El éxito está en qué quieres hacer tú de tu vida, pero que no sea una imposición de nadie de tu entorno, sino una decisión propia. Si tu decisión es estar en casa con tus hijos y eres feliz, hermoso. Súper bien, claro. Si tu decisión es salir y jugártela en el mundo profesional también, pero que parta de ti, de tu deseo personal y propio. El esposo podría decir, es que has cambiado. Antes no querías esto y ahora sí. Mira, ahí te puedo aportar. El equilibrio tiene que ser interno. ¿Qué quiero yo como mujer? Porque muchas veces las mujeres, y es súper triste eso, nos anulamos mucho por encajar en un entorno social que nos lastima y nos hace daño. Entonces, si yo decido ser madre de familia y dedicarme a cuidar a mis hijos, a cocinar y esperar a mi pareja a las 7 de la noche o a la hora que sea para darle de comer, está bien. Siempre y cuando eso a mí como mujer me haga sentir realizada porque yo soñé con eso. Pero si a la final mi deseo es ser una mujer exitosa en la parte empresarial y quiero llegar lejos, perfecto. También está bien. El problema se da cuando yo me anulo y me pongo a criticar a otra mujer. Ah, no es que Vanessa prefirió ser más, no sé, empresaria que mamá. No, los dos roles son buenos. O también las mujeres que deciden un tiempo dejar quizás su labor profesional por realizarse con madre, también es bueno. Lo importante es que la única persona que tiene que aprobar eso no es ni tu pareja, ni tus hijos, ni tu familia, sino yo como mujer. Y atención, la próxima semana ya les anticipo el tema. Ustedes, amigas, amigos televidentes, estaremos hablando sobre los padres que deciden quedarse en casa y que su mujer va a salir a trabajar. Esta también es una posición que todos deberíamos respetar como sociedad. Puede pasar, estaremos analizando este tema. Primero, una llamada telefónica. Muy buenos días. Buenos días. Hola, Marcelo, ¿cómo está? Sí, estoy muy bien. Y quería participarles un poquito de lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Por favor, la escuchamos. Mire, ¿qué pasa? Que abordando el tema que están tratando ustedes, pues, le cuento que estoy felizmente ahora divorciado, pues, por ese mismo tema, ¿no? Porque le dejé, pues, mucho tiempo, dejé mi negocio en manos de la esposa, pues, para ver si pudiéramos salir adelante, yo con mi trabajo y ella con el negocio. Y dañó toda la situación económica, dañó la situación de violencia y todo, pues, y entonces, en vista de eso, le tocó salir de la empresa para poder volver a trabajar en un negocio. Y, no, pues, dijo, entonces, si yo no manejo el dinero, pues, entonces, me divorcié. Entonces, y ahí dio la situación de que no era amor, sino era solo intereses. Entonces, le dije, pues, me hiciste la palabra mágica y, pues, y chao, nos vamos. Y me divorcié. Y se terminó ahí a los 34 años de casero. A bastante tiempo. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia, Marcelo. Entiendo que su caso podría replicarse en varios puntos de nuestro país y podría pasar. La situación económica podría complicar nuestra vida de pareja. Totalmente, ¿no? Por eso tenemos la frase que cuando el dinero no entra por la puerta, el amor se va por la ventana, decimos, ¿no? Y genera muchos conflictos, pero también tenemos que entender que a veces la ruptura es la solución, ¿no? En nuestra sociedad todavía, por el tema religioso, nos aferramos a veces a mantener matrimonios que ya el resto de factores lo hacen insostenible. Y es importante entender que si es que yo ya no estoy bien en esa relación, tengo todo el derecho a salir de esa relación, a rehacer mi vida si quiero o a quedarme solo o sola si quiero. Cualquier cosa está bien, pero yo tengo que buscar mi bienestar. El bienestar que yo tenga va a involucrar también el bienestar de mis hijos. A veces las parejas piensan que me quedo por mis hijos, pero si ese entorno no es saludable, hacemos más daño a los hijos que si nos separamos. Yuli. Sí, es súper importante también acotar que somos seres en evolución. También lo que nos unió al inicio muchas veces no es el mismo camino que vamos a tener. Las parejas no es la misma después de cinco años o diez años. De hecho, la pareja nunca es igual al otro día, porque todos los factores externos que nosotros tenemos también nos hacen cambiar en muchas cosas. El carácter, mis creencias, mis cosas, depende del estado de conciencia en el que yo quiero ser mejor. A la final, yo me casé con una persona y en el trayecto del camino dije, ok, ahora quiero, no sé, quizás ser más exitosa o quizás hacer otras cosas. Y mi pareja se quedó igual y a la final ya no tengo ese mismo interés. Y pasa mucho de parejas que dicen, es que yo al inicio le veía con admiración, pero se quedó ahí y yo quiero más. Entonces, el amor empieza a desgastarse. La pareja se le escoge a diario y eso es algo que la gente tiene que entender. Yo escojo a mi pareja todos los días, con los pro, con los contra, con los negociables, con los no negociables. Por eso es tan importante hablar, mirar, sentir al otro para saber en qué parte estamos. Porque yo no voy a estar igual que hace cinco años, porque yo también empiezo a cambiar. Y a la final, si mi pareja se queda estática, porque sí pasa, lamentablemente, que te quedas en el mismo estado durante mucho tiempo. ¿Y quiénes sufren si hay hijos? Son ellos precisamente, porque no hay una estructura de amor, porque el amor no es algo que tú lo dices, es algo que tú lo percibes y lo sientes. Entonces, yo veo que mis padres no se aman. ¿Qué puedo esperar yo de las relaciones que pueda tener a futuro? Y lo hemos hablado muchas veces en este mismo espacio. El divorcio no es un fracaso, simplemente marca el final de una relación que pudo haber tenido muy buenos momentos, pero que finalmente terminó. Y no existe el felices para siempre. Eso se construye todos los días. Sí, como nos ven en las películas infantiles. La idea del amor romántico tiene que morir, digo yo. Porque en realidad nos hace más mal que bien. Tenemos que ver en la realidad, aterrizar quién es el que está a mi lado. Y como decía Yuli, a ese lo elijo todos los días. Y puede ser que en cinco años no lo quiera elegir y está bien hacerlo. Y ese amor romántico nos hace meternos en relaciones, supongamos si yo me meto en una relación con un chico que al final tiene novia, o con una chica que tiene novia. No, es que conmigo es distinto, conmigo es diferente. No, es igual con las dos. Es igual. A mí me gusta más la analogía del amor como una plantita que hay que regarla todos los días. Totalmente, hay que regarla todos los días. Paola, muchísimas gracias por estar aquí. Yuli, también valiosas recomendaciones. Ya lo saben, esto depende de dos. Así es, siempre. Si la relación no es transparente desde el principio, no espere que en algún momento lo sea. Así que con esas buenas recomendaciones nos vamos directamente con Amelina Espinosa, que tiene más información y más entretenimiento. Oiga, Vanesita, pero no hay nada que un buen. Oh, qué pinta. ¿Qué tal me queda? ¿Bien? Bien, como todo, como todo, amiga, como todo. Oiga, Vanesita, muchas gracias. Pero no hay nada que un buen chocolate no sane, ¿sabía? Es que, ¿sabes qué? Ese podría ser como la pipa de la paz que dirían. En este caso sería el chocolatito de la reconciliación. Más o menos, te ha pasado, ¿no? Me ha pasado, sí. A todos nos ha pasado, así que, si usted está por ahí enojado, llévenle un chocolatito y se acabó. Esa es la solución que le vamos a dar el día de hoy. Pero, ¿sabes dónde también le puede llevar? Al Salón del Chocolate, porque es mañana, sábado y domingo también. Damos la bienvenida. Oiga, qué rico el chocolate, no saben, está buenísimo. Damos la bienvenida a Fabián Szypolsky, ¿verdad? Sí, está bien. Él es director de la Cámara de Comercio Franco Ecuatoriana. Qué gusto que nos acompañe para hablar del Salón del Chocolate 2019. Ya su edición número 11. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias, Amelina, para recibirme en su canal tan lindo. Estoy aquí justamente en representación de la Cámara para anunciarle que nosotros ya estamos haciendo el Salón del Chocolate ya desde 11 años, como tú lo dijiste. Se va a dar lugar al Centro de Comisión Corum del Paseo San Francisco desde el día de mañana, a las 10 de la mañana, viernes, sábado hasta las 8 de la noche, el domingo hasta las 7 de la noche. Se hemos reservado para usted muchas actividades, muchas sorpresas justamente ahí en este Salón del Chocolate. Y miren, Fabián nos ha traído unas entraditas, así que ustedes se pueden comunicar. Señor productor, me avisa para regalarles todas a quien nos llame, para que se vayan en familia este fin de semana y compartan. Tenemos 5 entradas, cuestan 2 dólares cada una, así que ustedes se pueden ir con toda la familia para disfrutar, porque habrá de todo. No solo estos productos que ya les vamos a contar, sino Fabián, también talleres, cursos, capacitaciones. Entonces, bueno, hay un recorrido, este año es vive la experiencia del chocolate. Entonces, Amelina, no es solamente ya comer un pedazo de chocolate, pero también está en imágenes total en todo el ambiente del chocolate y del café. También vamos a tener algo de café. Entonces, vamos a tener el museo, el museo del cacao y chocolate. Entonces, ahí va a descubrir un poquito el origen, los diferentes tipos de mazorca que hay, de especias de cacao que tenemos acá. Claro, obviamente, sí, 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 bastante educación. Después de eso, ya pasamos a una obra fotográfica de la parte del Ministerio de Cultura y Patimonio. Ellos nos van a dar una obra fotográfica del siglo pasado, justamente sobre el boom de chocolate. Entonces, hay fotos antiguas, etcétera, el de Vince, el pequeño París, si se acuerda de este lugar. Qué lindo, qué lindo, qué lindo todo donde surgió. Exacto. El Ministerio de Cultura nos va a apoyar con una en vivo, una muestra en vivo de cómo se hace chocolate. Entonces, desde el grano hasta la tableta de chocolate. Y es que sí, muchas veces nos encanta el chocolate, pero no sabemos su proceso. Es muy importante. Y justamente con eso, ya venimos también con la parte de talleres y la parte de conferencias. Entonces, conferencias sobre la denominación de origen del cacao. Es sobre, obviamente, la parte sustentable del producto. Es un producto emblemático de Ecuador. Hay que cuidarlo, hay que cuidar el medio ambiente para que justamente lo hacemos bien y a futuro, otra vez, seamos los mejores, ¿no? Por supuesto. Y es un producto tan maravilloso que se puede hacer varias cosas con él. Vamos a mostrar un poco lo que tenemos aquí, Fabián. Por ejemplo, decíamos que ya viene el Día del Padre. Bueno, esto quizás a quienes les gusta cuidarse pueden comprar. Miren, esto viene un jabón natural. También viene un bálsamo, sí, labial, pero es para cuidar sus labios. Por acá tenemos una mascarilla natural. Y por aquí también tenemos... Eso es todo, voy a abrir. Miren, les voy a indicar. Aquí está el chapstick que les hablaba. Por aquí también tenemos el jaboncito. Y huele tan delicioso esto, Fabián, que en realidad... Perdón, voy a sacarlo así. Miren, aquí está la mascarilla de la que les hablaba. Todo hecho de cacao. Delicioso, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos muchos productos. Aquí también es un polvo. Esto me ha parecido una novedad. Exacto. Vale, ¿tú no has visto alguna vez un polvo para el traslúcido de chocolate? La verdad, no he visto y me llama muchísimo la atención. Me voy a meter también por aquí. Bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Oye, qué lindos productos y sobre todo deben tener un aroma espectacular. Totalmente. Esta base todo es natural del cacao, entonces justamente es súper natural, ¿no? Todo orgánico. Hay que aprovechar. Este trae un poquito esta muestra para que vea que el chocolate funciona también con sus derivados. Entonces ahí vamos a tener en esta luz de chocolate el apoyo de muchos pequeños emprendedores, justamente para eso estamos nosotros en la Cámara de Comercio y apoyemos a estos pequeños emprendedores que tiene algunos productos adicionales. Oye, usted estuvo pendiente del temita anterior. ¿Se ha reconciliado alguna vez con su pareja gracias al chocolate o no? Ah, no, por supuesto que sí. Ya, cuando usted es enojado, cuando usted está triste o algo, toman chocolate, compártelo también con su pareja y todo va a ser aburrido. Todo felicidad. Felicidades para todos. El chocolate sí. Sí, así que vamos a preguntarle también a Marían, que ya está en la línea. Buenos días, Marían, ¿cómo está? Buenos días, sí, muchas gracias. Felicitándoles por su linda programa. Muchas gracias. ¿Desde qué sector nos llama? Desde la prensa. Desde la prensa. ¿Cómo está el clima? ¿Ya salió el solcito? Sí, muy agradable. Qué bueno, esperemos que tarde no llueva. Marían, ¿a usted le ha pasado que se ha reconciliado con chocolates? Sí. Sí, ¿no? Nos pasa a todos. Es que nos convencen si nos dan un chocolatito. Sí. Oye, quiero ver, ¿usted se quiere ir este fin de semana a este salón del chocolate en Cumbayá? Sí. ¿Con quién se iría? Con mi hija. Con su hija. Pero le voy a contar que tiene que buscar a alguien más, porque le voy a dar tres entradas. Ya, con mi esposo también. Entonces, van a ir los tres. Muchísimas gracias. A usted le encanta el chocolate también. Sí, muchas gracias. Gracias por su sintonía. Le mandamos un abrazo enorme y, pues, a disfrutar y a conocer un poco más. Sigamos conociendo, Fabián, de los productos. Sí, entonces, vamos un poquito. Aquí tenemos licor de cacao, ¿ok? Es de la vara que se puede hacer, digamos, se puede servir un chocolate caliente, por ejemplo, etcétera. Le puede también rayar. Rayar. Tenemos también una bebida de chocolate, ¿ok? Miren esto. Licor de chocolate. Delicioso. Tenemos ya algunos productos también, como le viste, que es un bloqueador. Esto no saben cómo huele de delicioso. Miren la textura. Me voy a poner aquí un poquito. Es un bloqueador solar. Huele riquísimo. Tenemos nips de cacao también. Nips de cacao es ya la parte de la cáscara, un poquito ya del cacao, ¿no? Entonces, ese es el mismo. Hay gente que le gusta también. Exactamente mezclado. Tenemos algunos. Y por acá hay estos ya chocolates tradicionales, ¿no? Sí, todo eso son realmente pequeños empededores que hace realmente un esfuerzo muy grande para tener un producto que le va a gustar a todos, ¿no? Es muy importante, yo quiero recalcar un poquito que aquí hacemos este salón, esta vitrina para fomentar el consumo del cacao aquí en el Ecuador. Sabemos que ya tenemos el mejor cacao del mundo. El fino de aroma es el que somos los primeros exportadores de fino de aroma. El tercero en cacao en general. Justamente para eso ya el consumo, por ejemplo, en el Ecuador estamos hablando de 300 gramos por persona al año versus en Europa estamos ya como 10 kilos. Entonces, sí, hay mucho realmente diferencia, mucha diferencia. Y este tipo de evento como el Salón de Chocolate Ecuador es realmente para que la gente entienda que el chocolate es bueno para la salud y que tiene que apoyar al Ecuador para que vamos adelante con eso. Y valorar lo que tenemos también en nuestro país. Y yo sí creo que valora mucho este producto ecuatoriano. Es de Estefanía. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo está Estefanía? ¿Desde qué lugar nos llama? De Quito, del Colegio San Gabriel. Desde el Colegio. Sí, es genial. Le ha pasado a usted también que las reconciliaciones con su pareja, con sus familiares también. Usted ha llevado unos chocolatitos. Sí, es infaltable. Sí, es infaltable. Infaltable. Muchísimas gracias, Estefanía. Un abrazo también para usted y que disfrute este fin de semana. Gracias. Nos vemos por ahí. Recordemos, Fabián. Ah, esto, esto es muy interesante. A los estudiantes. Este realmente, este salón es lleno de sorpresa realmente para que me pudiera visitar. Nosotros tenemos ya justamente el sábado, todo el día, la primera Copa Estudiantil de Chocolate Pastelería. Entonces, ya se van a afrontar seis academias aquí mismo en este lugar. Entonces, en vivo, un poquito con Masterchef, ¿no? Entonces, tú puedes venir y ver los chicos trabajando. Al final del día le vamos a dar un premio, etcétera. Entonces, va a ser realmente súper interesante. Un premio para participar al Pastry Show, que va a ser ir a algunos tablas de chocolate, utensilios para trabajar el chocolate. Entonces, va a ser realmente, y obviamente el orgullo de ser los primeros, ¿no? En ganar. Por supuesto. Entonces, obviamente, ¿no? Estos chicos mostrarán todas sus habilidades. Finalmente, recordemos horarios, lugar, por favor, Fabián. Sí. Para ya despedirnos y de esa manera invitarlos. De acuerdo. Antes de darle los horarios, quisiera así también agradecer un poquito al Congope, que son ya la gente que nos apoya mucho en ese sentido. Ellos traen como 10, 11 provincias con microemprendedores, cultivadores, cacauteros, cafeteleros aquí. Van a estar aquí en el salón de chocolate. Entonces, los lugares del Centro de Comisión Corum, del Paseo San Francisco en Cumbaya. Mañana, empieza mañana, viernes, sábado y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, el domingo hasta las 7 de la noche. La entrada cuesta dos dólares. Estadados, bienvenidos. Gracias, Fabián. Chipolsky, director de la Cámara de Comercio Franco-Ecuatoriana, por traernos estas alternativas de la Cámara de Comercio también Franco-Ecuatoriana, exactamente, para darnos a conocer este evento que está creciendo cada vez más. Muchas felicitaciones y nos vemos pronto. De acuerdo. Van, y nosotros nos vemos el fin de semana por ahí. Así es. Oye, yo tengo una excelente recomendación para ti, Ame. Dígame. ¿Con qué quedaría bien un chocolatito caliente? Con queso. Con queso y con bizcochitos. Y un pan de empato. Con bizcochitos de cayambe, ¿sí o no? Y también bizcochitos de cayambe. Ay, ay, Van, y no me haga tener esas ganas. Y puro amor, ¿qué te parece? Yo creo que con puro amor, con un cafecito o con un chocolatito caliente y por supuesto con unos bizcochitos de cayambe, pues el mejor plan para este fin de semana. Y tenemos aquí a unos representantes, pero magníficos, de este punto de nuestra provincia. Gracias. Porque puro corazón ya está con nosotros desde el año 2015 con una propuesta muy interesante. Holger, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a todos los televidentes. Pues un honor, un gusto estar aquí, demostrando lo que es nuestro Ecuador, ¿no? Como es cultura, arte y música. Oiga, y es que allá en Cayambe hay de todo, ¿no? Hay cultura, hay gastronomía y por supuesto buenas voces y unas composiciones que ponen la piel de gallina. Así es, más que todo la vestimenta que nosotros manejamos, la verdad es única de aquí de Ecuadoriana, ¿no? Y ahorita que estamos empezando también los intiraimis, los San Juanes, San Pedro, pues aprovechar, hacerles la invitación también a la gente que conozca lo que es esta cultura. ¿Cómo fue que surgió esta iniciativa? Sabemos que están cantando o que están juntos desde el año 2015, pero ¿motivados por qué? ¿Por San Pedro o cuál fue su motivación? Pues obviamente por nuestros padres, esto fue en generación en generación, pues la tradición de mis padres es cada San Juan, cada San Pedro, salir a ganar la plaza. Obviamente nosotros quisimos plasmarlo ya en algo más allá de eso, sino plasmar en un CD, quizás para que la gente nos conozca, nos baile con lo que nosotros hacemos, creamos, también hacemos recopilaciones o cover de canciones quizás que se están perdiendo, las estamos recuperando, pero lo estamos haciendo a nuestro son, a nuestro sabor. Con puro corazón. Así es, con puro corazón. ¿Y cuál es el talentoso que compone usted mismo? La verdad, hay entre todos el grupo, pues nos reunimos, damos ideas, damos quizás anécdotas o vivencias de cualquiera de los músicos. Los errores que uno comete, ¿no? Así es, así es. Y ese es el hit del 2019, así nos lo están promocionando en esta oportunidad. Así es, este 2019 estamos promocionando algunas canciones que están ya en redes sociales, pero algunas no, entonces obviamente son cover y también tenemos canciones inéditas propias como música y letra como puro corazón. Excelente, vamos a conocer entonces la música, la propuesta que llega directamente desde Callambe con puro corazón. Estamos conquistando corazones, desde Callambe para todo el Ecuador. ¡Gózalo! Mi vida no vale nada, mi vida, si tú no estás a mi lado, mi vida. Mi vida no vale nada, mi vida, si tú no estás a mi lado, mi vida. Así ha sido nuestra vida, mi vida, de haberte querido tanto, mi vida. Así ha sido nuestra vida, mi vida, de haberte querido tanto, mi vida. Un saludo en Arequipa, Perú, Luis Quispe, escúchalo. ¡Puro corazón, guadrita! Un día me diste un beso en mi vida, ¿por qué no me sigues dando mi vida? Un día me diste un beso en mi vida, ¿por qué no me sigues dando mi vida? No seré todos los días, mi vida, solo un beso en cuando, mi vida. No seré todos los días, mi vida, solo un beso en cuando, mi vida. ¡Solo un beso en cuando, guadrita! Desde Callante, así guadrita. Desde aquí te estoy mirando mi vida, cara a cara, frente a frente a mi vida. Desde aquí te estoy mirando mi vida, cara a cara, frente a frente a mi vida. Pero no puedo decirte mi vida, lo que mi corazón siente, mi vida. Pero no puedo decirte mi vida, lo que mi corazón siente, mi vida. ¡Cumplitas de mi linda tierra cayambeña! ¡Es! ¡Es! El reloj marca las 11 de la mañana con 25 minutos, pero recuerde que esta semana ya estamos con nuevo horario, nos extendemos hasta las 12 con 30 minutos, así que tenemos un poquito más de una hora de información y entretenimiento. Y le contamos, amiga, amigo televidente, que hoy es el Día Mundial de los Trasplantados. Es el tema que nuestra compañera Gisela Poveda tiene planificados desde el puerto principal para nosotros. Gise, ¿cómo estás? Muy buenos días. Entiendo que estás en uno de los hospitales más populosos de la ciudad de Guayaquil. Por supuesto que sí, mi querida Vane, yo me encuentro desde el hospital Luis Bernalza, ubicado en pleno centro de la ciudad de Guayaquil, en la calle Loja y Escobedo. Este hospital ya tiene 455 años, si no me equivoco, sirviendo a la comunidad. Y desde el 2009 tiene la unidad de trasplante y banco de tejidos. Para que nos dé más detalles acerca del trabajo que viene realizando tanto el hospital como esta unidad, ya nos acompaña, por favor, María Candela Ceballos, usted es la coordinadora de trasplante y además también la jefa de banco de tejidos. Coméntenme acerca de los trasplantes que han realizado hasta la actualidad. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí el hospital Bernalza comenzó a hacer trasplantes en la década del 70, pero en el año 2009, específicamente en el mes de septiembre, se crea el servicio que es la unidad de trasplantes y el banco de tejidos. Bueno, desde entonces hasta el momento nosotros hemos realizado 214 trasplantes de riñón, más de 250 trasplantes de córnea y 74 trasplantes hepáticos. Desde el año 2013 contamos con un banco de tejidos, que es un laboratorio que se encarga de obtener, procesar, almacenar y distribuir tejidos humanos para trasplante, como son las córneas, las válvulas del corazón, los huesos, la piel que se utiliza para el tratamiento de pacientes quemados. Así que, bueno, estamos muy contentos. En este caso usted me comentaba, tras cámaras, que la mayor demanda o la que más se realiza es el de riñón. Dentro de los órganos sólidos que se trasplantan actualmente el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones, el páncreas y el intestino, el trasplante que se hace con mayor frecuencia en todo el mundo es el trasplante renal. En cambio, en el trasplante de tejidos, el trasplante de córneas es el más frecuente o el más habitual. Y el que es más difícil realizar y que toma horas es el del hígado, ¿verdad? Sí, digamos, técnicamente los trasplantes más complicados son los trasplantes de órganos combinados. Cuando se trasplanta, por ejemplo, el páncreas con el riñón o el hígado con el riñón o un corazón con pulmón. Esos son los trasplantes técnicamente más difíciles de realizar. Dentro de los órganos intraabdominales, uno de los trasplantes más complejos es el trasplante hepático. En este caso, ¿cuántas horas puede tomar realizar ese trasplante? Bueno, el trasplante hepático comienza con la extracción del órgano de un donante, que es generalmente o siempre una persona fallecida por muerte encefálica, lo que se llama o conocemos como un donante cadavérico. La cirugía de la extracción del órgano puede demorar entre una hora y media, dos horas y media. Y el implante del hígado está entre las cinco y a ocho horas, dependiendo, por supuesto, de cada paciente. En este caso, ustedes solamente hacen trasplantes actualmente de córnea, de riñón y también de hígado. ¿Ustedes en algún momento tienen planificado ya o están haciendo los trámites para hacer el trasplante de corazón? Exactamente, sí. Actualmente nuestros programas acreditados por el organismo de trasplante, que es el ente del gobierno que regula la actividad de trasplantes en el Ecuador, que es el INDOT, nos ha acreditado para la realización de trasplantes de córnea, de hígado y de riñón. Y hemos enviado ya toda la documentación para acreditar nuestro programa de trasplante cardíaco, que esperamos próximamente recibir esa acreditación y que el trasplante cardíaco sea una realidad antes del fin de este año. En este caso, hoy es el Día Mundial del Paciente Transplantado y justamente la Organización Mundial de la Salud creó este día para crear conciencia sobre la necesidad de los trasplantes, porque hay millones de personas que son pacientes crónicos o terminales que necesitan un trasplante como único mecanismo de seguir con vida. Entonces, por favor, aprovecha nuestro espacio para hacer ese llamado a la comunidad sobre la importancia de donar los órganos. Bueno, exactamente. En nuestro país y en el mundo es cada vez mayor la incidencia de enfermedades terminales que requieren para su tratamiento de un trasplante. En muchos casos, como en el caso del trasplante hepático, es la única opción de tratamiento para salvar la vida. Entonces, la fuente de obtención de los órganos es de los donantes vivos o cadavéricos. Nuestra ley especifica que solamente pueden ser donantes vivos los familiares directos hasta el cuarto grado de consanguineidad. Eso se puede realizar el trasplante con donante vivo en el caso del riñón, pero en el hígado no, en el corazón tampoco, en las córneas tampoco. Por lo tanto, la necesidad de contar con órganos de donantes cadavéricos sigue siendo indispensable. Entonces, también nuestra ley que fue modificada en el año 2011 establece que todos somos donantes a no ser que expresemos lo contrario en el registro civil. Entonces, yo lo que les pido a todos es que mantengan esa condición de donante, que cuando vayan a renovar su cédula o a sacar su cédula por primera vez, no digan que no. Porque puede ser que alguna vez nos toque a nosotros mismos o algún familiar directo o a un ser querido necesitar de un trasplante para continuar viviendo o poder mejorar nuestra calidad de vida. Así que es muy importante que esa condición que está explícita en la ley la sigamos manteniendo. Perfecto. Muchísimas gracias, mi estimada amiga doctora. En este caso, la invitación ya está hecha. A veces nosotros no nos ponemos en el lugar del otro hasta que nos pase cercanamente, sea con un familiar o con nosotros mismos. Así que si ya existe la ley de que todos somos donantes hasta que digamos que no en el registro civil, entonces seamos donantes. Yo sé que a veces hay situaciones religiosas que no compiten muy bien con el tema de la vida real, pero sin embargo también se las respeta. Así que la invitación ya está hecha para que todos seamos donantes, chicos. Dice, y ese es un verdadero acto de solidaridad y de amor. Tal vez sin conocer a la persona que va a recibir uno u otro de nuestros órganos, pero estamos haciendo que su vida se proyecte más daños. Así que excelente. Si se pueden salvar muchas personas gracias a la donación, es nuestra tarea, nuestra obligación como seres humanos apoyar en este tipo de causas. Así es, mi querida Vanessa. Y para que ustedes también conozcan acerca de la donación de trasplantes, vamos a estar conversando en nuestra próxima salida con alguien que recibió un hígado. Así que nos va a contar su testimonio de vida, así que no se pueden perder nuestra segunda salida. Excelente. Estaremos atentos. Muchísimas gracias. Dice, nos conectamos en un ratito entonces. Perfecto. Un abracito para todo el equipo de Guayaquil. Muchísimas gracias por esta conexión. Esperamos a la siguiente. Mientras tanto, yo les voy a contar lo que estaba haciendo ayer. Llegué a mi casa y mi hijo tenía que hacer un proyecto con pintura negra. Cuando acabamos de hacer el proyecto, ¿saben qué hizo? Cogió y se hizo así las manos en toda la ropa que estaba puesta. Unas manchas increíbles. Pero yo dije, no me preocupo, mejor lo que tengo que hacer es sacar a mi ciclón Oxy. Este es el aliado en estos momentos de todas las mamás y papás de la familia ecuatoriana. Lo que tuve que hacer es puse en una lavacara un poquito de agüita y después de eso esperé 15 minutos y así rapidito las manchas de pintura negra. Esa que parecería ser tan rebelde y tan difícil de sacar, salió en un abrir y cerrar de ojos. No necesité nada más porque el nuevo ciclón Oxy es todo en una sola fórmula y dejó los blancos más blancos y los colores siempre más brillantes. Recomendación que le damos aquí en Café TV, este producto que es amigo de la familia de Ecuador TV. Y tenemos más información, Ame, ¿qué te parece esta buena recomendación? Me encanta, ya estoy aprendiendo, ya no soy tan carichina, Vanecita. Yo creo que poquito a poquito, algún rato si quieres vamos y yo te muestro cómo sacar esas manchas tan difíciles. Con todo gusto ahí en la terraza, ya hasta me imaginé toda la escena. Pero con buena música, ¿no? Ahí vamos. Eso sí, con música de puro amor, ¿qué te parece? Claro que sí, nos queda súper bien. Vane, ¿tú tienes ya planes para el próximo domingo 16? No, ¿está viendo? No, ninguno. Nos vemos en La Carolina, ¿te parece? En el Parque La Carolina, porque todos tenemos ese lado solidario. Y es momento de ayudar, quiero dar ya la bienvenida a Carmen Gutiérrez, presidenta de Asonic. Y también a Fabián Gavilanes, él es vocero de Asonic. Porque el próximo domingo 16 se vienen 12 horas de amor, revelo por la vida. Bienvenidos. ¿Cómo están, Carmen? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Quienes no saben, en realidad, el trabajo que realiza Asonic es maravilloso desde hace ya 21 años. Así es. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, queriéndoles invitar cordialmente a nuestra carrera, que lo hacemos todos los años. Y esta es nuestra novena edición. Pues, esperamos que ahora, por el Día del Padre, pues, todos puedan acudir. Tenemos muchos buenos artistas que van a estar ahí. La solidaridad es ante todo. Ustedes saben que ya son 21 años, somos 10 años que estamos con el albergue para niños con cáncer. Y, pues, les invitamos a que vayan ese día desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Carmen, ¿cómo fue que nació, bueno, Asonic y también esta carrera solidaria? Bueno, Asonic nació a raíz de que mi hijo tuvo cáncer y otros padres, que éramos de Solca, de Eva Cortís, de Eugenio Espejo, de Cruz Roja, teníamos esa triste realidad de que no sabíamos qué nos iba a pasar con nuestros hijos. Entonces, formamos nuestra organización en el 98. Y después de eso, les llevábamos a la playa. Ese fue uno de nuestros paseos más importantes que teníamos. Los niños querían ir con todo gusto allá y todo, y ayudaba a que ellos se repongan de sus tratamientos. Era una terapia. Y luego de eso, pues, vimos que los padres estaban abandonando el tratamiento porque no tenían a dónde llegar. Hoy por hoy tenemos como 195 niños que son de provincia que asisten a nuestro albergue. Entonces, ahí fue que empezamos a hacer el albergue y ya tuvimos que dejar de lado los paseos porque ya no nos alcanzaba el presupuesto. Pero, ¿por qué no retomar esos paseos? También hacer un llamado a la empresa privada que muchas veces también están buscando cómo apoyar, pues, Asonic necesita en esta ocasión esos recursos para también devolver esa alegría a estos niños maravillosos y a sus familias. Cuéntanos, Fabián, bueno, tú como comunicador también estás siendo parte de esta carrera. Cuéntanos, ¿qué nos van a entregar ese día a las personas que podamos participar? Muchas gracias, un saludo con todos. Bueno, pues, nosotros en realidad el día de la carrera vamos a promocionar varios eventos. También entre esos va a estar nuestro evento de A Toda Madre, que es que estamos, que hace Asonic, junto con las madres de familia de los niños con que están con cáncer, van a vender camisetas. También va a haber artistas invitados, entre ellos va a estar Renato Abad, Juanita Burbano, Tierra Canela y varios más para ese día. Y todo va a ser gratuito y solo con inscripción de esos cinco dólares. Con los cinco dólares que te mencionaba, nos van a dar estas dos cositas, ¿no? Vamos a indicarles aquí. Este es el número que en realidad no digamos que es una carrera que donde vamos a competir, no, es una carrera para ayudar en realidad. Ustedes con una vuelta a la Carolina ya están ayudando. También tenemos nuestro afiche, que es de la carrera de este año. Espero sepan identificarnos y también tenemos la ayuda de los medios privados, más que todo empresas privadas y agradeciendo a los medios de comunicación como ustedes por ayudarnos. Carmen, ¿en qué punto nos tenemos que encontrar el domingo 16? Va a ser en el Boulevard de la Carolina, en Las Iris y Naciones Unidas, como siempre, como todos los años. Y qué bueno también, bueno, comentábamos que antes las carreras se realizaban, sí, ahí se congregaban para ayudar también. Y ahora se han mantenido solo ustedes en este lugar. Muchos eventos ya están en el Parque Bicentenario, pues no. Esto también al ser solidario, qué bueno que les hayan dejado ahí porque ya es conocido. Así es. Lo que pasa es que el municipio también es solidario con nosotros y ha accedido a dejarnos en ese sector porque ya somos conocidos, porque ya las empresas nos conocen y porque ellas participan de alguna manera ahí siempre, ¿no? Muy bien. Nosotros nos podemos inscribir ese día, pagar esos cinco dolaritos ese día y antes también, ¿a dónde asistimos? Antes pueden ir a la Plaza de las Américas, en el Yoshi, que es un lugar de juegos. De juegos, perfecto. Ahí pueden ir también a comprar su entrada o también vamos a estar desde el miércoles, jueves, viernes y sábado, ahí también con un stand. Entonces pueden ir, comprar ahí o comprar en el albergue que queda en La Cordero, 851, entre Urbina y Diego de Almagro. Bueno, ustedes pueden ir, conocer, no solamente el dinero para nosotros es importante, también nos pueden regalar productos, alimentos. Qué bueno, ¿cómo qué podría hacer, Carmen? Pueden ser productos secos como arroz, azúcar, aceite, detergente, desinfectantes, cosas que se utilizan en una casa normalmente a diario. 60 niños más o menos con sus familias de tienda en diario. Los diarios son 60 entre niños y su familia. Tenemos de 25 a 30 niños de martes a jueves. Los otros días tenemos como 12, 8 porque se van a sus casas. Pero normalmente ese es el número que tenemos, además de que los padres que tienen sus hijos hospitalizados también van allá y están ahí permanentemente yendo y viniendo del hospital para lavar su ropa, descansar, bañarse. Para todas esas cosas que uno tiene como siempre en casa que hacer. Qué bueno, es una casa ASONIC, así que felicitaciones siempre por ese trabajo, Carmen Gutiérrez, presidente de ASONIC y también a Fabián Gavilanes, quien es vocero de ASONIC. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos vemos todos el domingo 16, nos vemos por ahí. Recordemos la dirección exacta, por favor. ¿Dónde nos encontramos el domingo 16? Ah, en el Parque de la Carolina, en el Boulevard de las Naciones Unidas. Muy bien, gracias Fabián Gavilanes también y Carmen Gutiérrez por acompañarnos en este día. Les recordamos, 12 horas de amor, revelo por la vida. Nos vemos el domingo 16, de 7 de la mañana a 7 de la noche, Vane. Hay que ser solidarios. Imagínate que con 5 dolaritos puedes tú ayudar a tantos niños y sus familias que lo necesiten. Claro que sí, es más allá del valor económico, el gesto de poder darle una manito a quien más lo necesita. Así que todos invitados, Parque de la Carolina, en este pulmón que tenemos aquí en la ciudad de Quito. Invitadísimos, de ahí nos vemos y después de eso también nos podemos ir a bailar y a disfrutar a puro amor. Con puro corazón, claro que sí. Oye, lindísimo, yo te voy a invitar también para que te pongas de pie para bailar un poquito con esta agrupación que viene directamente de Cayambe. Así que usted, amigo, amigo televidente que esté en casa también, deje a un lado lo que está haciendo y póngase a bailar a puro corazón. Holger, cuéntenos, ¿dónde le puede encontrar la gente? ¿Ya están subidos sus videos, sus canciones en las plataformas ahora que están más de moda o no todavía? Así es, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como Puro Corazón Cayambe. Así también como en YouTube, pueden encontrar canciones inéditas, así como cover, como lo vamos a presentar en este momento también. Es una canción cover que quisimos plasmarlo en nuestro primer volumen. Hoy estoy aquí. Oiga, yo le voy a hacer esa pregunta. Hoy están aquí, mañana, ¿dónde les gustaría estar? Mañana, pues, seguir bailando y conquistando corazones de todo el Ecuador, como dice la canción. Seguramente así será, entonces les dejamos con Puro Corazón directamente desde Cayambe para el Ecuador y el mundo, ¿por qué no? Y en nuestro primer volumen de canta, Puro Corazón, Guambrito. Con sentimiento, Guambrito. Así. Dicen que Cristo murió con tres clavos solamente. Dicen que Cristo murió con tres clavos solamente. Porque no muere tu hermana, si le clava tanto, de cintín. Porque no muere tu hermana, si le clava tanto, de cintín. En las cantinas, más otro mundo. En las cantinas, más otro mundo. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Y en el rayo de los chingos, Fajardo, Rumi, Loma, Cuentina, ¿cómo baila? Baila nomás, baila nomás, ahora es cuando, ahora es cuando, ahorita sí. El anillo que me diste fue debido y se rompió. El anillo que me diste fue debido y se rompió. El amor que me curaste fue bonito y se acabó. El amor que me curaste fue bonito y se acabó. En las cantinas, más otro mundo. En las cantinas, más otro mundo. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Por tu desengaño, guambrita. ¡Este es guambrito! Yo te quise, yo lloré, guambrito el corazón. Yo te quise, yo lloré, guambrito el corazón. Para mi maldita suerte, has tenido otro amor. Para mi maldita suerte, has tenido otro amor. En las cantinas, más otro maldita suerte, has tenido otro amor. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Por todo el seño, mi ocho, lito, por tu buen somo. Zampateando el sentimiento, Anita. Desde Callame, con puro corazón. ¡Qué buena música en este casi, casi inicio de fin de semana! 11.48 de la mañana. Y recordarles que nos vamos hasta las 12 y 30, así que aún hay programa. Mi querida Bani, queremos saber cómo va todo por allá, por el Hospital Luis Bernaza, en este Día Mundial de los Pacientes Transplantados. Así es, mi querida Amelina. Yo continúo desde el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicada en el centro de la ciudad, en la Avenida Loja y Escobedo. En este lugar, pues ya hay una unidad de trasplantes y banco de tejido que viene trabajando a favor de la comunidad desde hace más de 10 años, si no me equivoco y saco cuentas. En este caso, hoy estamos aquí con una persona que recibió un riñón. Justamente se trata de Fausto Romero. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido a Café TV. Gracias por la apertura. Coméntame, coméntame cómo fue todo. Me dijiste que hace 5 años sufriste un problema con tu riñón o con los dos riñones en este caso. Así es. Yo inicié mi problema en el 2010 con riñón en forma de herradura, malformación de riñón. Ahí profesor, el problema de mi riñón. Se me enfermaron mis riñones. A raíz de eso tenía un riñón grande y uno pequeño. Malformación, me dijo los médicos de aquí. Entonces eso cambió mi vida todo, cambió mi vida. Y después de ahí, a lo largo de eso, me enfermé, tomé que se me la terapia, se la hemodiálisis. Y a raíz de un año y medio comencé el proceso de trasplante de mi riñón. En ese caso, ¿cuánto tiempo pasó todo esto? ¿Cuánto tiempo esperaste hasta esa famosa llamada que todo el mundo espera? Fue de 3 años y 11 meses. Tú lo estabas contando día a día. Así es, cada día pidiéndole mucho adiós, mucho adiós para que él me vea en una riñón que sea compatible conmigo, el donante conmigo. ¿Y cuándo fue ese día que recibiste la llamada y a qué hora? Fue un día, me acuerdo que fue un día martes, martes, sí, fue martes de pronto a las 9 de la mañana que yo recibí esa noticia, que es del médico, que me llamó el médico. ¿Había una posibilidad? Sí, me dijo que había un posible candidato de un 70%, me dice que era compatible conmigo, que era compatible. Entonces yo me emocioné mucho, me emocioné bastante, me emocioné bastante. Entonces me dijo que espera la llamada, que me vaya a llamar entre cursos de las 4 a 5 de la mañana. ¿Y a qué hora fue eso? ¿A las 5 entonces? A casi las 4. Ah, ¿a 4? A las 4 de la mañana me fue. Entonces yo quería estar aquí, en el hospital de Bernaza, a las 5 de la mañana tenía que estar aquí. Que me estaban esperando, que yo era un candidato. Y recibiste el riñón. Sí, muchas gracias, recibí muy bien el riñón, para que el riñón fue, le daba a los médicos, todo, que fue muy bueno. Después me hicieron los exámenes, estaba aquí rápido, me comenzaron a hacer, prepararon para el implante, todo. Me llamaron como a las 12, me subieron al quirófano. No, al quirófano, y salí, no me acuerdo nada, ya no me acordé, porque el médico que me entendió a mí, me dijo que fue un riñón muy compatible conmigo, que se adaptó. Fue enviado para ti. ¿Qué le dirías tú a esa persona que te donó el riñón? Sabemos que es un paciente cadavérico, pero, ¿qué le dirías tú? Si yo estuviera aquí presente, le daría muchas gracias a él. Si estuviera presente en vida, de tu manera, o si no, ante allá arriba, le daría la gracias a él, a sus familiares, importantes, a sus familiares, que gracias a él, que yo, me trasplantaron, fue incompatible con él. No solo yo, muchas personas que atrás mío se implantaron, a él actualmente. Ok, muchísimas gracias, Fausto, no te me vayas. Yo quiero, por favor, llamar a la mamita, porque cuando hay una persona que está enferma, la familia es el pilar tan fundamental, tan necesario para salir en adelante. Véngase, mi señora, no te me vayas, por favor. ¿Cuál es su nombre? Ana Jiménez. Ana, usted es la mamá de Fausto. Coménteme todo el proceso que tuvo que pasar su hijo, usted, allí, al pie del cañón. Para lograr el trasplante y en este caso ya la recuperación. Así es, bueno, le comento, a los 19 años le detectan la insuficiencia renal. Fue un proceso largo, muy tormentoso, pero siempre al pie con él, dándole fe, porque Dios existe. Y yo siempre le decía, aquí hay una persona que te va a dar, va a ser el donante y va a ser que Dios nos lo va a regalar, porque va a ser 100% contigo compatible. Y así fue. Y así fue. Y gracias a Dios y gracias al gobierno también y gracias a los médicos de aquí de Luis Bernasa, me lo trataron muy bien a mi hijo y está aquí. Y todos seguimos al pie de la letra. Los médicos dicen las horas puntuales de sus medicinas, cómo debe de comer, cómo tiene que hacer, lo hemos hecho tal como nos han dicho. Porque él solo tiene un riñón, ¿verdad? Sí, solo tiene un riñón, sí. Los dos de él los perdió por una infección crónica que le dio, sí. En este caso, como le dije a mi estimado, le pregunté a mi estimado Fausto, ¿usted qué le diría tanto a esa persona que donó y también a sus familiares? Bueno, yo le doy gracias a Dios que apareció él y yo le agradezco mucho a él y a la familia por haber permitido que sea un donante para mi hijo. Porque gracias a eso, mi hijo está con vida y está muy bien. Está muy bien. Entonces, esa es la oportunidad de seguir con vida después de la muerte a través de la donación. Yo quiero finalizar este enlace en vivo con la doctora nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes, con la doctora María Candela Ceballos, para que nos diga sobre la importancia. Por favor, aprovechemos estos espacios que son tan valiosos para llegar a las personas y que puedan donar rápidamente. Bueno, como les dije anteriormente, mantener nuestra condición de donante es fundamental para poder ayudar a salvar la vida o mejorar la calidad de vida de muchas personas que están esperando en una lista de espera por ese órgano para el trasplante que los va a ayudar a seguir viviendo. Así que, bueno, nosotros acá en el Hospital Bernaza podemos ayudar a todos aquellos que lo necesiten. Se pueden acercar a la unidad de trasplante del Banco de Tejidos, el Hospital Luis Bernaza, en Escobedo y Loja. Estamos prestos a ayudar a todos aquellos enfermos que sufran de enfermedades catastróficas, como es la insuficiencia renal crónica, la cirrosis, enfermedades congénitas, tanto del riñón como del hígado. Y, bueno, próximamente también para los trasplantes cardíacos. Así que, bueno, los aguardamos a todos aquí para lo que necesiten. Y muchísimas gracias a ustedes por esta nota. Ok, muchísimas gracias, mi estimada doctora. Es lo que nosotros podemos informar acá desde el Hospital Luis Bernaza, que queda en el centro de la ciudad de Guayaquil. Ya lo sabe, Loja y Escobedo pueden acercarse a la unidad de trasplante y también Banco de Tejidos. Vanessa, usted continúa con más allá en Estudios. Gracias, Gise. Excelentes recomendaciones y, como lo dijimos hace un ratito, este es un verdadero acto de solidaridad. Como es la solidaridad también, que nos sumemos, que sumemos esfuerzos para cumplir estos denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible que ha planteado las Naciones Unidas. Vamos a seguir con eso, Gise, y nos vemos mañana con más buena información desde el puerto principal. Por supuesto que sí, va de un abrazo para todos ustedes, para los amigos televidentes. Así que ya saben, por favor, a donar todos. Así es, Gise. Muchísimas gracias por esos buenos comentarios y recomendaciones. Pero ahora les queríamos contar aquí en Café TV que dentro de nuestra ciudad, aquí en nuestro país, tenemos un territorio que está comprometido. Un territorio educativo que está comprometido con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué involucran estos? Bueno, son metas que se pone cada uno de los países que conforman las Naciones Unidas para vivir mejor. Eso en términos sencillos. Bienvenido, muchísimas gracias. El doctor Pablo Ponce, él es gerente general del Colegio Johannes Kepler. Ustedes se acordarán de él porque también fue varias veces concejal de la ciudad capital. Bienvenido. Gracias, muy gentil por la invitación, la entrevista. Oye, y el resumen tuyo es fantástico. Yo no podría haber hecho mejor qué significan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Son 17 objetivos y digo siempre, es la única agenda que tiene la humanidad para poder seguir hacia adelante. El poder restituir a la naturaleza toda aquella degradación enorme que nosotros lamentablemente la hemos hecho. Como colegio y al ser declarado territorio de ese, quiere decir que estos 17 objetivos de desarrollo son un eje transversal en las distintas actividades que nosotros desarrollamos en el diario vivir. Así que, por ejemplo, ya te dirán nuestros alumnos, nuestros chicos, tenemos ponte prácticamente cero plástico. Pero algo que es fundamental, mira, nos hemos comprometido a sembrar más de 500 mil árboles hasta el año 2030. Eso significa que cada año debemos sembrar 40 mil árboles. Llevamos sembrando alrededor de 7 mil 500. De hecho, el fin de semana, el domingo, se sembraron los últimos 1 mil 500 árboles con el ministro de Ambiente. Y decirles que, mira, lo importante es que todos, tú, yo y cada uno de la colectividad, nos sumemos, como tú has dicho, a una minga colectiva por realmente restituirle al planeta vida. Que sembrar un árbol es restituirle al planeta vida. Eso es lo que estamos haciendo en el colegio y tenemos precisamente, ya te dirán, igualmente un festival fantástico por tercer año consecutivo. Ya vamos para allá y estamos rodando imágenes en este momento del festival al que hace referencia nuestro invitado. Pero también quiero presentar a Camilo y a Ian. Ian, rápidamente veo que tú tienes ahí la tablita donde están enumerados los 17 objetivos de desarrollo. Que implican también metas muy claras y puntuales. A veces uno dice, no, pero es que esto nosotros lo tenemos fácilmente. Fácilmente, ¿por qué debemos alcanzarlos? Bueno, porque lamentablemente hay algunos sectores, incluso de nuestro país, no se diga a nivel mundial, que por ejemplo no tienen agua ni alcantarillado. Puedes leerlos, por favor, bienvenido. Tú, si quieres, hazlo. Ahí están. Ahí están. 17, sencillitos. Bueno, el primero empezamos con el fin de la pobreza. El segundo es hambre cero. El tercero es salud y bienestar. Igualmente, continuamos con educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento. Y también seguimos con energía asequible y no contaminante. Trabajo decente y crecimiento económico. Industria. También tenemos reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles. producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia. Y también tenemos el último, que son alianzas para lograr los objetivos. Y ese es uno de los más importantes, las alianzas que estipulan también que cada uno en esta sociedad debe tener cierto tipo de responsabilidades. De tu experiencia, Ian, ¿cuáles de esos ya en tu colegio se aplican o todos? Bueno, te comento que estamos liderando el ODS número 15, junto con Pacto Global. Somos el colegio que lidera el ODS número 15. Es sobre vida y ecosistemas terrestres. Nosotros reciclamos, hacemos muchas campañas sobre el medio ambiente. Por eso es que creo que el colegio es lo máximo en el sentido del ambiente, porque tenemos bosques, tenemos espacios abiertos. Y creo que también lideramos el de alianzas, porque tenemos alianzas y convenios con más de 3 mil colegios en todo Quito y Ecuador. Pablo, ¿qué diferencia hace que un joven, que un estudiante, empiece a conocer que hay otro tipo de realidades? Romperles la burbujita que muchas veces les tenemos a nuestros hijos, en el que se den cuenta de que el planeta solo hay uno, y es obligación de ellos también cuidarlo. Bueno, el diario Vivir. Yo creo que el unir lo que es la teoría y la práctica te hace realmente tener conciencia diferente de lo que es el compromiso que tienes con la comunidad en general. Nuestros chicos desde los dos años siembran, cosechan, y precisamente todas nuestras salidas pedagógicas tienen un sentido para que vean las distintas realidades que tiene el país. Y lo más importante, hacer acciones concretas. Decíamos, esta red de más de 3 mil colegios en todo el país, nos comprometemos por sembrar más de 500 mil árboles. Entonces, esas acciones concretas, cero plástico, el que no te duches 10 minutos, sino apenas 5 minutos, ahorra 12 mil litros de agua al año. Eso multiplica por una comunidad educativa de mil, son alrededor de 12 millones de litros de agua que estás ahorrando por una simple práctica. Cuando te cepillas los dientes, igualmente que tengas simplemente un vaso, ¿no es cierto? Eso ahorra realmente. Y algo que nosotros estamos haciendo en el colegio. Mira, los libros que están en buen estado, de los mayores pasan a los menores, y vamos a empezar inclusive, mira, con el reciclaje de lo que es los uniformes que quedan en tan buen estado, porque crecen tan rápido, ¿no es cierto? Que quedan en buen estado. ¿Qué son estas acciones? Son acciones que buscan realmente reducir, ¿no es cierto? No contaminar el planeta que, como digo, se está degradando tan rápidamente. Y estas alianzas estratégicas, como tú dices, son fundamentales. Creo que lo más importante en la educación de un niño, de un adulto, de un joven, es realmente la sana práctica de acciones concretas, de causas concretas, que defiendas el planeta, que defiendas a los animales. Tenemos un club de fauna urbana, donde están ya 11 colegios y 17 organizaciones no gubernamentales. Es decir, estas cosas que te acercan al ser humano directamente, lo que hacen es realmente interiorizar que tú, al tomar conciencia, puedas entender que es tu obligación el defender al planeta, nuevamente darle vida a través de distintas acciones. Camilo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 15 años. 15 años. De todas estas acciones que ha dicho Pablo, que es gerente del colegio en el que tú estudias, ¿cuál ha sido la que más te ha enriquecido, con la que más has aprendido y que ya estás aplicando también al interior de tu hogar? Bueno, pues la verdad es que me parece que todas son muy importantes, pero en cambio me parece que una que me impactó más fue la de, por ejemplo, los pequeños cambios como ducharte o simplemente cepillarte la boca con un vaso y eso, porque es interesante, ya que es posible que la anterior generación o su generación vaya a morir por viejos, pero en cambio mi generación vaya a morir por el cambio climático. Importante mensaje motivando a la reflexión sobre toda la gente que se encuentra del otro lado de la pantalla. Y la buena noticia es que usted, si quiere compartir con estos jóvenes que ya tienen esta conciencia ambiental, ¿podrían hacerlo en este festival que está planificado? Cuéntanos un poquito más, Dian. Bueno, el festival tiene como tercera ocasión, es el tercer festival ODS, organizado por el colegio Johannes Keper, por nosotros los estudiantes. Nosotros a través de la música queremos transmitir que los ODS son importantes y que Ecuador concretamente está realizando acciones. Usted puede, como Pablo lo decía en otras entrevistas, puede ir a la internet y buscar que varios países tienen canciones referentes a los ODS, porque Ecuador no. Y por eso es que los jóvenes queremos hacer este festival. En este festival se va a presentar como banda principal los Sweet Origin Amongst y 17 bandas de colegios que están presentando canciones inéditas. Ah, mira, ahí está en el que yo estudié. Nuestra Señora de la Merced, mire. Wow, claro. Estamos participando también, muy bien. Claro, es que son colegios que se interesan por el ambiente. Igual, esta es una selección que se hizo, porque se presentaron más de 50 colegios de todo Quito y de prácticamente todo el país para poder participar en este festival. Pero igual no van a asistir. Las entradas las podemos conseguir en la página del colegio Johannes Keper, www.jkeper.edu.es y en Ticket Show. Aprovechemos para darles el crédito también a los colegios. Entiendo que están las Mercedarias, el Becquerel, está también la Unidad Educativa, Ángel Polivio Chávez, el ISM, el Instituto Santa María, el Colegio Sauces, está otros, bueno, de aquí el Terranova, Despertar Británico, muchos colegios aquí en la capital y yo pienso que a nivel nacional están comprometidos en hacer las cosas diferentes. Pablo, conclusiones finales, recomendaciones y, por supuesto, el llamado a la gente para que cumplamos todos. Nos sumemos a este gran pacto global. Lo que tú señalas, creo que esto es una minga por el planeta, es realmente el que todos aportemos con un granito de arena, el decirles que precisamente a través de la música, de estas 17 canciones inéditas, vamos a sorprendernos el amor que han puesto los chicos y el mensaje que quieren dar a todo el mundo. Vamos a colgar en las redes sociales de todo el mundo. Ojo, esto es importante. Cuando vayas al YouTube vas a poder ver Ecuador, qué está haciendo concretamente por el tema de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y vas a tener estas canciones y vas a tener acciones concretas que desde los jóvenes nos dan un mensaje, como bien ha dicho Camilo, para que ellos también tengan un futuro igual que nosotros. El invitarles para que el día de mañana, a partir de las 18 horas, se den cita en el Colegio Johannes Kepler, que queda 300 metros antes de lo que es el partidero a Tumbaco, detrás de la Casa Ecuatoriana de la Selección de Fútbol. Van a ver un campo absolutamente ecológico, un territorio ODS y sobre todo con muchísimo cariño, con muchísima entrega y decirles, queremos que todos vayamos sumando y tener esfuerzos colectivos que hacen el cambio global. Perfecto, excelente recomendación. Y a los jóvenes que no les dé pena, imagínense, ustedes hablan de tantas cosas, hablen también de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un lindo tema del que todos podemos aprender. Gracias entonces a Pablo Ponce, gerente general de esta institución. Gracias también a Ian y a Camilo por haber estado aquí y por darnos esos mensajes. Ame, del otro lado del estudio, tú continúas con más. Vane, ¿conoces el Cantón Palora? No me he ido al Cantón Palora, oye, no conozco, creo que tengo dentro de mis listas pendientes de los territorios más bonitos del país que debo conocer, está Morona, Santiago. Yo me uno a ese viaje, Vane, porque sí, yo tampoco conozco, así que hay que recorrer esta zona de nuestro país, en la provincia de Morona, Santiago, hay que hacernos un viajicito con la familia, ¿qué te parece? Claro que sí, como buena ambateña y yo como buena imbabureña, tenemos que ir a conocer otros puntos de nuestro país. Y podemos pasar por Ambato, ¿verdad? Ya lo vamos a anunciar. Muchísimas gracias al ingeniero Luis Eras Calle, alcalde de Palora, de la provincia de Morona, Santiago, que nos acompaña en esta mañana para indicarnos todas estas maravillas que existen en Palora. Bienvenido, señor alcalde. ¿Cómo está? Muchas gracias. Muy bien, contento y quiero en este momento agradecer a este medio de comunicación, Ecuador TV, y sobre todo a usted, por darnos el espacio para llegar, para llegar a todo el pueblo de Morona, Santiago, del país entero y, por cierto, al mundo entero, para que conozcan a Palora, capital del té y la pitajaya, tierra milenaria, en donde que Juan Leumera se inspiró para escribir la novela Kumandá. Hoy es un potencial turístico, un potencial productivo y podemos, pues, observar, apreciar las bondades de nuestra tierra. Para comenzar, pues... Vamos a anunciar un poquito, entonces, señor alcalde. Por acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿La mayoría de cosas están hechas de pitajaya? De pitajaya, sí. Esta es la fruta mágica de Palora, la fruta exótica que en este momento está llegando a todas partes del mundo y que, por cierto, pues, para nosotros significa el 80% de los ingresos de nuestra economía. De tal manera que anhelamos seguir cubriendo esta gran demanda de la fruta. De seguro. Y es que es una fruta deliciosa, ¿no? Se puede hacer varias cosas. Sí, los derivados. Por acá, miren, tenemos hasta postres por aquí. Sí, postres de pitajaya. ¿Qué es esto, mi alcalde? Deliciosos postres que nuestro chef ha preparado para justamente deleiternos. ¿Cómo se llama el chef para mandarle saludos? ¿El nombre del chef? Santa Rosa, desde Palora. El chef Santa Rosa, desde Palora, hizo estas delicias. Miren ustedes, ya la vamos a probar. Y ustedes también pueden viajar a esta Palora para probar. Por acá, uy, ve, ya se me salió. Ah, los muquindes, sí, no se las han amarrado, pero bueno, están aquí para saborear el ruellito de un ceviche, ¿no? Un ceviche de gallón. Sí, acá tenemos un ceviche de los muquindes de la región amazónica. Así es que, por favor, si podría saborear. Yo voy a probar, a ver. Realmente es un plato típico de muchos. Voy a probar un poquito, después me hablan aquí que paso comiendo en vivo, entonces yo mejor se lo pruebo. Pero es que miren, 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 miren. Es un mayoncito. A ver, voy a probar un pedacito. Sí, sí. Mmm, bastante limón también, ¿no? Sí, sí, para cuidar la dieta. Oye, yo no sabía que existía este ceviche. También lo hizo el chef. También, nuestro chef, que se ha dedicado exclusivamente a delitarnos con estos sabores mágicos de Palora. Oye, ¿esto es una tortita? Sí, es una torta de igual con pitahaya. ¿De pitahaya? Con pitahaya, sí. ¿Cuándo ha probado usted, señor Rivera, señor productor, una torta de pitahaya? Ya, no, ha probado, le voy a guardar, le voy a guardar un pedacito. Esto con un cafecito. Por la tarde, sí. Con un vasito de leche también, ¿no? Puede ser, con un tecito. Té, acá tenemos el té. ¿Té? Sí. El producto ícono de nuestra tierra, desde los años de 1962, exporta... ¿Té de qué es esto? Té, té auténtico, té puro. ¿Sí? Té amazónico. ¡Qué rico! Un producto que se exporta a Estados Unidos, Canadá, Chile, en varios países del mundo. Y igual, pues, ha sido la pionera en la formación de Palora. ¡Miren! Aquí tenemos la pitahaya deshidratada. ¿Puedo abrir, señor Hernández? Sí, claro que sí. Es un producto que hoy por hoy, pues, tiene una gran aceptación a nivel mundial por sus bondades, ¿no? ¡Ay, miren! No solamente curativas, alimenticias, sino también... Miren la pitahaya deshidratada. Sí, sírvase, por favor. Oiga, qué bueno, voy a probar. Sí, buenísimo. Sí, muy, muy, muy delicioso. Un snack para los niños. Sí, un snack, sí, para cualquier momento, para toda edad y es un regulador incluso, el tema del corazón, el estómago. Claro, sirve para muchas cosas. Sí, sí, sí. Y le cuento, señor alcalde, que por aquí ya me dicen que esa guanábana ya tiene dueño. Le hacemos. Sí, bonita, ¿no? Le ponemos nombre. Dice que se llama... Ecuador TV. Esto es... ¿Oyó? Ya, hostia. Es para Ecuador TV. Me decían Freddy Rivera, dice que dice por ahí en una esquinita, para el señor productor. Le vamos a guardar, le vamos a producir. Sí, sí, aquí queda esa guanábana. Muchísimas gracias. Y aquí también unos pancitos. Y sí, unos snacks. Igual con pitahaya. Yo voy a seguir probando, ya que me han dado permiso, vea, yo voy a probar. Estamos para eso, justamente para promocionar lo bueno de Palora. ¿De qué es este pancito? Paloreños. Paloreños, ¿verdad? Sí, auténtico. Y para todo esto, pues, solo tiene que visitarnos nuestra tierra. ¿A cuántas horas estamos de Quito? De Quito a cinco horas. Cinco horas. Por Ambato, Baños, Puyo, Palora. Estamos en la troncada de la Amazónica, a una hora del Puyo, de tal manera que es tan rápido y tan fácil llegar a Palora. Y las vías también están en buen estado. En buen estado, son vías asfaltadas, realmente la accesibilidad y la conectividad de muy buena calidad. De tal manera que no hay pretexto para que los compatriotas nos visiten en estas festividades. Estamos celebrando del 7 al 22 de junio las festividades de Cantón Palora. Oye, hace un mes, señor alcalde. Bueno, quince víctimas, quince víctimas, ¿no? Se trata de promocionar nuestras bondades turísticas, la calidad de nuestra gente. Y en la parte natural, pues, los amos de la presencia de las cascadas del río Palora, el río Pastaza, el río Ayusín, el río Amundalo. Son fuentes hídricas maravillosas, totalmente transparentes, naturales. La fragancia de nuestra selva. De todo. Colindamos con el Parque Sangay. Son 280 mil hectáreas del Parque Sangay. Que no nos podemos perder, señor alcalde. Sí, a partir del 7 hasta el 22 de junio, pues, cordialmente invitados para que estén con nosotros, disfrutando de todos los eventos de esta agenda social. Vamos, vamos a visitarles. Entonces, hay que irse al Edén de la Amazonía, mi querida Vane. Hay que hacer maletas ya. Claro que sí. Para que la hace quince días. Dentro de los eventos que están planificados, también está la elección de la reina. Porque usted decía, hay bellos paisajes, hay arte, hay también buena gastronomía. Pero también hay mujeres muy bonitas, excelentes representantes del Cantón Palora que nos acompañan a este momento. Preséntense, por favor, y a quién representan. Buenas tardes, mi nombre es Araika Shindio. Tengo el honor de representar a una de nuestras bellas parroquias, como es la Parroquia Kumanda, a Esparmonía y a un club de jóvenes deportistas en Ducros Palora. Perfecto, felicitaciones, por favor. Usted también, cuéntenos. Buenas tardes, mi nombre es Tania Zavala. Represento a los barrios Lirio y Asociación Las Palmas. Felicitaciones también, por favor, la siguiente. Buenas tardes, soy Melania Guinda. Y represento a tres parroquias, Arapico, Sangay y 16 de Agosto. Buenas tardes, soy Yael Alicet Camacho Gaona. Tengo el honor de representar a mi hermoso barrio Kumanda y a la compañía de taxis Kumanda Trans. Y cuéntenos, ¿cuándo es la elección? ¿Solo son las cuatro candidatas o hay más? Solo las cuatro. Solo las cuatro. Entonces, la elección está muy reñida porque todas representan muy bien a cada uno de sus cantones, así que felicitaciones. ¿Cuál es la fecha del concurso de la premiación? Bueno, las fiestas empiezan el 7, pero la coronación es el 8 de junio, el sábado 8 de junio. Sábado 8 de junio, entonces, todos invitados a participar en estas festividades, Ame. Yo creo que ya tendríamos que ponerlo de ley en la agenda para los próximos días. Me parece muy bien. El viernes podemos hacer la escala en Ambato y de ahí el sábado ya salimos, Vanesita. Pero venga a comer lo que podría usted degustar en Palora. ¿Qué se le apetece? ¿Un postrecito? Sí, sí, sí. ¿Un chontacuro también? ¿Un pastelito de...? Sí. ¿Quiero un chontacuro? ¿Un pitahaya? No, eso para más luego. Ay, ¿aía de postre? ¿Este de qué es? Con todo el corazón. De pitahaya. Ahora que estuvimos hablando de con puro corazón, mire lo que me dan. Vea. Ya llegó. Nosotros estamos conectados, claro. Esto está planificado estratégicamente. Sí, totalmente. Señora alcalde, hagamos una última invitación de los días, del lugar, para poder visitarles y celebrar junto a ustedes. Sí, gracias. Bien, desde el día de mañana con el pregón, el día sábado, la elección de reina. El siguiente sábado 15 tenemos la feria, la nueva feria agrícola, justamente para promocionar a la pitahaya artesanal y turística. Tenemos motocross, de ahí tenemos la noche intercultural, el 21. El del 22 ya cerramos con el desfile y la sesión solemne. A todas las autoridades del gobierno nacional, a todos los ecuatorianos, pues, que nos acompañen en estas festividades a disfrutar no solamente del entorno maravilloso de nuestro paisaje, sino también de nuestra gente, de la calidez de nuestro pueblo. Queremos acogerles con los brazos abiertos y, por cierto, pues, con estas princesas candidatas vamos a estar siempre brindando lo mejor a nuestra gente. 8 de junio la elección, entonces. 8 de junio, sí, señor. Pero, como dicen en los concursos, todas son ganadoras, ¿no? Sin duda, sin duda. Felicitaciones a las chicas y que hagan una buena labor también por su ciudad. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero antes, ¿qué tal si bailamos con mi lindo Palora? ¡Qué lindo! Mi lindo Palora, mi lindo Ecuador. Interpretada por el más querido. Del Ecuador. Del Ecuador. Vamos con eso y venimos en un ratito. Gerardo Morán interpretando esta canción. Para ti, Palora linda, tierrita sin igual. Esta es tu canción, Wilson Cicneros. Un saludo cariñoso a todos los paloreños residentes en Estados Unidos y en Europa. Te canta el más querido de Ecuador, Gerardo Morán. Palora linda, tierrita hermosa, de belleza sin igual. Tiene las mil maravillas de una ciudad ancestral. Palora, tierrita bella, el besito y el santay. Con la caña y chita jaya, mi Palora eres genial. Palora, tierrita bella, el besito y el santay. Con la caña y chita jaya, mi Palora eres genial. Palora, tierrita hermosa, de belleza sin igual. Palora, tierrita hermosa, de belleza sin igual. Tiene las mil maravillas de una ciudad ancestral. Palora, tierrita bella, el besito y el santay. Con la caña y chita jaya, mi Palora eres genial. Palora, tierrita bella, el besito y el santay. Con la caña y chita jaya, mi Palora eres genial. Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas. Es que tú me envuelves, me tienes loco, tú a mí me matas. Es que tú a mí me gustas, es que tú a mí me encantas. Y aún tenemos 10 minutos para compartir junto a ustedes, porque sí, nuestro nuevo horario nos vamos hasta las 12 y 30. Y recordarles a ustedes que la próxima semana, por el Día del Padre, nosotros tenemos muchas sorpresas. ¿Qué tal por ahí un almuercito buffet gracias a un hotel en la capital? ¿Qué tal por ahí también algunos regalitos para el padre? ¿Y qué tal por ahí hacer un arreglo para el padre, mi querida Bane? Claro que sí, pero para hacer el arreglo tú tienes que ir a un cursito, porque a veces uno no sabe. Solo infla el globito, lo cuelgas y no haces nada más. ¿Te ha pasado eso a mí? Sí, sí, me ha pasado. Y de hecho, a mí se me hace difícil hasta amarrar el globito, Bane. Dime que no te pasa lo mismo. Sabes, a mí que se me hace súper difícil poner las serpentinas. Ese sí es el dolor de cabeza en todas las fiestas. Así que, para no poner las serpentinas, mejor llenamos de globos. Y vamos a aprender en un curso este fin de semana. Cuéntanos. Así es, está con nosotros Elisa. Ella es de Academy Balum, Ecuador. Bienvenida. ¿Cómo estás? A los tiempos que nos visitas. ¡Bien, pues estoy por acá visitándoles! Para mí es un honor siempre estar por aquí, pues. Y les traigo algo un poquito diferente que las otras ocasiones. Vamos a hacer un pequeño arreglo para lo que es el Día del Padre, ya que se nos acerca. Pues, ¿no? Sabemos que los globos no solamente nos sirven para hacer decoraciones. También podemos hacer arreglitos como lo que tenemos aquí. Entonces, para ello, pues, lógicamente, nuestra estrella son los globitos. Claro que sí. Tenemos así como en la parte de acá, como tenemos acá, con bigotitos, tenemos de esos tipos foil. Oye, Elisa, y más allá de lo que pensaría mucha gente, a los hombres también les gustan este tipo de detalles. Por supuesto. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que hay muchos hombres que dicen, ¡ay, no, a mí no me gustan los detalles! No me gustan esas cosas, pero es mentira. Pero el rato que le llegan se ponen felizotes. Sí, por supuesto. Imagínate mejor para un papá que sus hijitos le den algo así por el Día del Padre. Yo creo que a todos se les va a poner el corazoncito y la piel, pues, muy contenta. Claro, claro que sí. Siempre un detallito, pues, nunca está de más. Claro. Cualquier cosa, si sea lo más sencillo, siempre nos alegra el día. Así que, bueno, para empezar, como podemos ver acá, hemos utilizado, hemos empezado un poquito, tenemos una bandeja. Podemos utilizarla ya sea de mimbre, en este caso es de barro. Estas son las bandejas tradicionales en las que uno hace arreglos florales. Exactamente. Con el oasis también. Totalmente. Puede ser oasis o también podemos utilizar lo que es el espuma flex. Nos va bien también. Cualquiera de las dos opciones podemos encontrarlas. Son económicas y sobre todo facilísimas de encontrarlas en cualquier lugar. Claro que sí. Y de todas formas, no es que estamos poniendo algo muy complejo, muy elaborado. En este caso es papelito cometa. Exacto. O tizuca, también lo conocen. Papel cometa o tizu, puede ser también crepé. Cualquiera de esas opciones que podamos tener a la mano nos va muy bien. Simplemente ya es cuestión de imaginación. Ponerle un poquito de gusto. Y en este caso ya lo tenemos aquí con los productos. Esta sería una muestra, nada más, pero usted puede poner el producto que le guste a su papá. ¿De ahí qué hacemos, Eli? Mira, por ejemplo, de acá tenemos lo que son los papelitos que podemos ver acá. Obviamente ya depende de gustos y colores. Vamos a ir viendo la gama y combinando un poquito. Aquí en este caso he puesto negro con dorado. Y para hacer esto, ¿qué hacemos? Simplemente es muy fácil. ¿Me sostienes este por acá? Claro que sí. A ver, lo voy a poner por aquí. Muchas gracias. ¿Y este también? Ese también, Iván. Qué lindo. ¿Esto es donde conseguimos este tipo de globos? En cualquier piñatería las conseguimos. Es muy fácil de encontrarlos. Claro, como están de moda, pues aún es más fácil de encontrarlos. Este viene con cositas adentro, mire. Con fértil. Y luego usted le regala a su papá y después sus hermanitos chiquitos o sus chiquitos pueden jugar con ellos. Lindo. Entonces, les decía, para esto lo que tenemos que hacer, si tenemos los papelitos, si cortamos en cuadraditos, en este caso, y lo que hacemos es, miren, simplemente es un palito, como lo vemos acá, aquí, un palito de dientes. Entonces, atravesamos el palito por el centro. Atravesamos, exactamente. Y hacemos esto. Y para ello, simplemente vamos acomodándolo. Sí, como vemos, estamos viendo acá en el ejemplo, ¿ok? Correcto. Vamos acomodándolo. Clavamos en el oasis o en la espumita flex que vimos que podía servir. Exacto, miren, por ejemplo, en este caso yo tengo acá el oasis, si se puede ver. Perfecto, aquí estamos con el oasis. Para la gente que no está familiarizada con los términos, es la esponjita verde. Exacto, que utilizan, pues, mucho para lo que es la floristería. Perfecto. Tú ya sabes, mi Vane, ¿no? Ok, para ello, como podemos ver también aquí, tenemos los diferentes productos que vamos a ir utilizando. Como decía Vane, pues, ya depende mucho del gusto del papi en este caso, ¿no es cierto? Claro que sí. Pero ese detalle de ahí, que no vamos a decir la marca. No, vamos a decir la marca. Pero el agüita amarilla que tiene espuma, les gusta mucho. Ah, eso sí, eso sí. No solamente los papis, ¿no? No solamente los papis, creo que todos, ¿no? Le ponemos, y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocarles en palitos, así como tenemos acá. Voy a sacar uno, miren. Ah, ya, correcto. Lo colocamos en palitos. Esos son palos, como decimos en mi tierra, palos de chuzo o de pincho. De pincho. De pincho, exacto. ¿Con qué le pegamos? Silicona caliente, acá la tenemos, miren. Ahí está la silicona. Silicona caliente, eso sí. No silicona fría porque se despega. No le va a pegar. Seguimos armando, tenemos dos minutitos para seguir armando. Entonces, vamos colocando, ¿no? Si usted quiere hacer el regalo para su papito, o lo van a hacer sus hijos, con la silicona caliente, mucho cuidado. Quema y duele aún. Exactamente. No, pasa. Ok, vamos entonces rellenando por acá en la parte de abajo todo lo que es con papel. Y para darle un poquito más, permíteme, por favor, mi baño. Aquí tengo este. Acá, muy bien, gracias. Vamos a colocar el globito inflado. Podemos hacerlo de cualquier forma. Ya una vez inflado, le vamos a dar la vuelta, ¿ok? Y vamos a sujetar aquí con el portaglobo, simplemente, ¿ok? Vamos a hacerlo por arriba, por abajo. Y por acá tenemos. Y listo. Faltan dos fines de semana para el Día del Padre, ¿no? Este que viene y el siguiente ya. Por eso será importante que usted ya planifique su tiempo para que se pueda ir a este tipo de cursos y talleres que en este caso ustedes se están brindando. Démosle los detalles, Eli, para la gente que se encuentra en casa. Necesita. Y la verdad, me nos viene a acompañar también. Qué gusto, mi ave. Hola, a los tiempos. A los tiempos. Qué gusto estar aquí. Qué bueno aprender. Bueno, les comento. Entonces, este sábado, este sábado 8 de junio, vamos a estar aquí en la ciudad de Quito. Vamos a hacer un curso, un curso de lo que es arcos y todo lo que es la tendencia orgánica. ¿Qué tan fácil es? Realmente es bastante fácil. Todo depende ya de la creatividad de las personas. Otra cosa les quiero comentar también, Dios mediante, estaré próximo en la ciudad de Estados Unidos, en California. Va a haber un curso súper bueno, lo recomiendo. Es la Globo.com. Es un evento internacional. Vienes con nuevas tendencias luego. Totalmente, sí, sí, sí. La vemos el globito mientras seguimos conversando. Entonces, ¿qué es lo que hice? Perdón. Simplemente, infle el globito aquí para que no se vea el portaglobos. Hemos puesto un pompón nada más y vamos a clavarlo. No se olviden la Globo.com en septiembre en la ciudad de California. Por favor, vamos a California. Vamos a California, la Globo.com. Eli, ¿cuánto cuesta un taller de estos? Bueno, este de la Globo.com realmente está súper barato por lo que va a ser, porque como les digo, es un evento internacional. Se van a presentar muchísimos, muchísimos artistas de decoración con globos. Van a venir de varios, varios, varios lugares del Ecuador, perdón. Del mundo. Del mundo. Pero los que tú das, ¿cuánto cuestan para que la gente coma te puedan encontrar? Este es muy barato. Vamos a ver este sábado 8 de junio. Vamos a estar aquí con los dios en la ciudad de Quito. Nos pueden encontrar como Academy Balum Ecuador. Sí, no se olviden, son tendencias de arcos orgánicos y decoración orgánica. Yo pongo este. El que tú de donde decís. Este es un regalito para el papi. Ahí está. Y para ello también, si se dan cuenta, en el de acá, por ejemplo, tenemos un sombrerito. Es muy fácil. Y vieron que es un sombrero. Yo lo estaba ocupando muy bien. Es un sombrero y la corbata es con globos, es fácil. Correcto. Gracias, Corbett. Todos invitados. ¡Listos! El mejor regalo es el que se da con el corazón. Con el corazón y hecho con nuestras manos. Nos vemos mañana. ¡Chau! ¡Chau!